Al mundo no le importa tu autoestima. El mundo espera que logres algo antes de sentirte mejor contigo mismo. Bill Gates Tim Cook, 10 años como CEO, pero no 10 años más. Star llega a Latinoamérica. Te cuento algunos detalles para cuidar la billetera. Qualcomm y lo que prepara para Snapdragon a partir de ahora. Peruanos en Silicon Valley. ¿Qué es Texuyo? ¿Y cómo siempre contestamos tus dudas y preguntas? Todo esto y más en esta nueva sesión de... Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Vélez, editor de News Geek. Es un placer acompañarte en la edición número 132. Sí, ya vamos. Camino a los tres años de emisión ininterrumpidos con el podcast. El primer podcast de RPP dentro de su repositorio de podcast. Y es el que más episodios está teniendo, por lo menos de manera reiterada. Así que gracias por mantenerte al tanto de las novedades tecnológicas de un mundo virtual que gira más rápido que este. Y pues acompañarnos en esta larga aventura de inspeccionar cada detalle y recoveco del mundo tecnológico. Por eso es que se llama Metadata. Para revisar lo que hay detrás de lo que siempre vemos y sobre lo que nos encanta en verdad. Pues hay un montón de novedades esta semana. Por lo pronto ya se han anunciado algunos cuantos eventos importantes a lo largo de septiembre. Y hemos ya más o menos avizorado un poco el rumbo de este tipo de lanzamientos que se viene bastante interesante. La decisión de Xiaomi, por ejemplo, de anular Mi y ahora dedicarse simplemente a su gama alta como Xiaomi para darle más preponderancia al nombre. En un momento en donde también están alistando su incursión en el terreno de los autos. Está movida la semana. Tim Cook ha también generado un poco de observación encima justamente por los temas de su décimo aniversario como CEO de Apple. Él asume antes de la muerte de Jobs el liderazgo de la compañía. Y pues se ha mantenido a lo largo de este tiempo asumiendo los roles que le competen. Hay un montón de cosas que contar ahí. Y hablando de Apple y Google, también pues el tema de Corea del Sur, que ha sido el primer país, el primer gobierno en imponer condiciones de pago al App Store y al Google Play Store. Y hablaremos de eso también. Hoy tenemos una entrevista, bueno, en esta edición, tenemos una entrevista con Luis Tonisi de Qualcomm, el expresidente de Qualcomm Latam, en donde vamos a desmenuzar un poco el rol del 5G en la región. Pero más allá de eso, ¿cuál es el futuro de Snapdragon? Porque para muchos el nombre Snapdragon tiene mucho marketing. Pero además, para Qualcomm representa la fuerza de su innovación y su filosofía. Un poco así como AMD y Ryzen. Pero Snapdragon, pues, va a empezar a llegar a otros lados. Atento, porque va a estar interesante esa conversación con Luis Tonisi. Vamos a conversar también con los organizadores de Texuyo, que es esta feria, o este summit, que se organiza en Silicon Valley, llevando a algunos visitantes para la zona y conversar con empresas de tecnología. Y además reuniendo a los peruanos talentosos que destacan en diferentes empresas tecnológicas en el Valle, al sur de San Francisco. Así que también tendremos una conversación a raíz de la quinta edición de Texuyo. Y se va a poner bonito también. Es un tópico sensible ese de los innovadores peruanos que tienen que salir del país por límite. De hecho, ya lo conversamos en el episodio 128, cuando hablábamos de la innovación y un poco los problemas que los innovadores tienen. Hay un montón de cosas por contarte, así que atento, saca los snacks. Se viene recontra largo, así arranca Metadata. Pues lo primero es este lío en el que se han metido Apple y Google, justamente a raíz de una decisión del Parlamento surcoreano, que en asamblea determinó una variante a la Ley de Negociación de Telecomunicaciones, que ahora obliga a las compañías tecnológicas que requieren un pago dentro de sus sistemas, generar un método alternativo de pago para que los desarrolladores puedan obtener un poco más de beneficios. En concreto, ¿qué ha ocurrido? Esta modificación a la ley establece que tanto Apple, Google, WeChat y otras empresas, pero sobre todo Apple y Google, vamos a ser bastante honestos, tengan que diseñar dentro de su sistema de pagos, dentro de aplicación, un método alterno. Si, por ejemplo, tú vas a comprar un arma dentro de un juego en el App Store, en el App Store se debe indicar un método adicional de pago al App Store. Es decir, que tengas por lo menos dos, en donde uno sea un contacto directo al desarrollador o a un sistema de pago propuesto por el desarrollador, y otro sea el del App Store. ¿Qué ocurre? Pues que en los últimos años, y a raíz justamente provocado por el juicio impuesto por Epic contra Apple, se han conocido detalles de las comisiones que ambas compañías reciben. Tanto Google como Apple, de hecho la ley se le conoció en jerga dentro del slang político surcoreano como la ley anti-Google, determinaba que tanto Apple como Google obtienen un jugoso beneficio por cada transacción ocurrida dentro de sus plataformas. A diferencia de Google, que no solamente, no es la única tienda de Android, es la prioritaria, digamos. O sea, que un teléfono con Android by Google, de hecho empuja el Play Store y nadie usa un sistema más. O sea, uno de cada 100 seguramente instala APK Pure, o busca el App Gallery de Huawei, o el Amazon App Store, que es más segura. O sea, cualquier otra cosa. Y Android lo permite. Y es más, este año Google anunció que iba a haber una reducción a la mitad de los beneficios por ingresos en el Play Store, de 30% a 15%. Sin embargo, tuvo que patear el inicio de este cambio de estrategia para el 2022. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todavía siguen cobrando el 30%. Hasta el final de este año, por lo menos. Sin embargo, Apple se ha mantenido como una piedra y sigue cobrando 30%. A lo largo del juicio con Epic ha salido Tile, Spotify, un montón de aplicaciones y desarrollos que han señalado a Apple como un monopolio. Porque básicamente, al ser la única propuesta dentro del ecosistema iOS, que es el que más gana plata, de hecho ya habían reportado ingresos por algo de 600 mil millones de dólares en el ecosistema App Store, de los cuales el 10% lo recibe Apple, es una cifra que ha lanzado Apple. Imagínate la cantidad de plata que están haciendo. Pero el 90% de esa plata va a los desarrolladores de acuerdo con Apple. Pero es la única opción que tienen para pagar. Y el juicio con Epic basa sus entrañas en eso, en los modelos de pago. En cómo se le dice al usuario, oye, por si acaso te estoy cobrando de cada dólar que tú gastas acá, el 30% se lo queda a Apple. Y ese es un retroceso en la planificación de ingresos de cualquier desarrollador, empresa desarrolladora. Por eso es que lo de Corea del Sur es importante. Imponer un modelo de negocio como este permite la diversificación de oportunidades de ingresos para desarrolladores. Más allá de que al usuario le dé lo mismo, porque en verdad es lo mismo. Para un desarrollador de repente bajarle un par de centavos va a ser ganancia con el método alternativo. Lo que hizo Epic cuando puso los bugs a un costo menor desde el Epic Store puenteando el sistema de pago del App Store. Es ahí donde viene el problema. En donde, si bien tienes toda la oportunidad para tener un despliegue en distintas plataformas, ¿qué plataforma te impone condiciones? Y al ser un mercado unificado por seguridad del App Store, no permite un margen para externos de inversión. En donde tú tengas una opción adicional para poder pagar. Y en ese punto, pues Corea del Sur ha dicho, ok, vamos a cambiar esto. Y a partir de ahora la regulación determina que si un desarrollador quiere, puede añadir un método de pago alterno al App Store y al Play Store. Apple ha salido, obviamente, a contestar y a decir que esto va a generar un montón de problemas de inversión, un montón de problemas de monitoreo de la seguridad, un problema de monitoreo del control de gastos dentro de las aplicaciones. Bueno, no lo vamos a saber hasta que ocurra. Pero esto ha venido siendo perseguido por meses, por varios gobiernos, y el primero ha sido el de Corea del Sur. Que, valgan verdades, pues tiene por lo menos un margen de maniobra y además una gran comunidad de desarrolladores, que son más o menos unos medio millón, de acuerdo a lo que señaló Apple en su respuesta. Medio millón de personas en Corea del Sur desarrollan aplicaciones para el iOS. Asumo que también el 80%, 90% por Overlap, debe ser para el Play Store también. Google no ha dicho absolutamente nada, pero igual seguramente va a contestar bajo el mismo tono. Esto se ejecutará en las próximas semanas, de acuerdo con las proyecciones del gobierno surcoreano, y de no cumplir con esta medida, se le aplicará una multa del 3% de sus ganancias totales en ese país. Si Apple hace mil millones de dólares en Corea del Sur, se le descuenta el 3% por multa de no acatar esta medida. Vamos a ver qué gana más, ¿no? ¿Billetera mata galán? O si es que realmente se van a poner a derecho. ¿Qué le sale más a cuenta a Apple? ¿Recibir plata por el 30% o pagar la multa del 3%? Esa es otra figura también. Porque tranquilamente podrían, aunque, bueno, si es por caso reportado, puede ser un poco más difícil. Pero vamos a ver cómo maniobran. Ojo que ante ciertas condiciones, Apple es bien arrebatada y dice, me voy. ¿Qué significa esto? Que levantan el ecosistema en ese país. Ya lo está haciendo en Inglaterra, amenazando al gobierno inglés, señalando que de no cumplir las condiciones de protección de patente, porque hay trolls de patentes que están amenazando a Apple en todo el mundo, y provocan juicios en varios países del mundo para que Apple le siga pagando, Apple ha dicho, ok, no, ya no voy a aguantar esto. Si realmente tienes un problema y tengo que pagar por una tecnología, me sale más a cuenta no operar en tu país que pagar tu multa. Y ahí los usuarios se le van a ir encima. Esa es la otra jugada que podría tener Apple también para ejercer cierto tipo de presión sobre estos países. Bueno, ya es un tema de negocios, ya vas más allá de tecnología, pero así se mueven las empresas tecnológicas. Tenlo en cuenta siempre. Metadata Ya que estamos mencionando a Apple, pues Tim Cook ha cumplido 10 años como CEO de Apple, hace unas cuantas semanas, en agosto, el 24 de agosto para ser concretos. Y el tema ahí es que hay algo raro con Tim Cook, porque para muchos no le da la talla para ser el sucesor de Steve Jobs. Recordemos que él asume el 24 de agosto, Steve Jobs muere en noviembre del 2011, del mismo año en que asume Tim Cook. Y a partir de ese momento, pese a un montón de cosas que ha hecho Apple en esta década, para mucha gente, que en un tono realmente ridículo, creen pues que Tim Cook no ha significado nada en la historia de Apple frente a Steve Jobs. Es una perspectiva bastante miserable y mezquina respecto al gran rol de Tim Cook en Apple actualmente. ¿Qué ha cambiado con Tim Cook? Pues para empezar, Apple es una empresa socialmente más activa. Está más comprometida con ciertas causas. Claro, puede ser marketing y vas a decir, no, pero el hecho que apoya a los LGTB o que esté en temas de contra la discriminación y se haya metido de cabeza contra el caso de George Floyd, pues no es poca cosa para una empresa con un margen de maniobra respecto a las libertades en un país como Estados Unidos, en donde el ala conservadora suele responder con boicots muy severos ante este tipo de situaciones, y Apple lo sabe. Pero aún así, ha tenido el carácter para salir al frente en estas situaciones. Lo otro es que Apple vale mucho más que hace 10 años. Y no es un tema proporcional, ha sido exponencial el incremento de ganancias. Para los críticos de la gestión de Tim Cook, el tema pasa por la poca innovación, entre comillas, que en este caso, pues Tim Cook tiene sobre Apple. Y yo no lo veo de esa manera, en verdad. Obviamente, no tienes inventos tan disruptivos como el iPhone, que marcó un antes y un después en la telefonía global. No tienes un invento como el iPod, que marcó un antes y un después en el consumo musical a nivel global. No tienes algo como la Mac, que marcó un hito en la computación a nivel global. O el iPad, que marcó un antes y un después en las tablets a nivel global. No, no. O sea, ¿qué productos ha habido durante el mandato de Tim Cook? A ver, los AirPods. Ok, parte de la industria. El Apple Watch, parte de la industria. Pero ambos formatos son los líderes en su formato. Ojo, es ahí donde viene un poco el giro. ¿Qué ha venido después? Nuevos modelos de iPhone con pantalla más grande. Algo que Steve Jobs no quería. Ok, se venden más. El 80% de teléfonos sin coge hasta el año pasado eran de Apple. Entonces, sí ha habido un montón de ingresos. Vamos, han generado su propia arquitectura de procesadores. Eso no es poca cosa. Lo que ocurre es que para muchos el iPhone no trae cosas nuevas y viene con Android. Pero ahora está aburrida de toda la vida. Háganse un teléfono a ver si es tan fácil. Lo que pasa acá es que Apple sabe hacer negocio y es la diferencia. Pero cada vez que escucho a alguien decir no, Apple no hace nada hace años y Android lo tiene hace tiempo. Me suenan al grupo de idiotas que criticaban a Metallica cuando hizo el video de One. ¡Te vendiste! No, por ahí no va el asunto. Realmente a Apple no le importa eso. Porque igual lo está haciendo. Igual están ganando un montón de dinero. Pero por encima de eso igual sigue siendo el líder de la industria y la empresa más valiosa del mundo. No estoy defendiendo a Apple. Ahora van a decir no, Apple Lover. No, en absoluto. Yo no tengo nada de Apple en casa. Pero considero que Tim Cook es una figura relevante dentro de Apple. Él ha lanzado una entrevista en abril que ha resucitado justamente en el contexto de su décimo aniversario como CEO de Apple en donde menciona que ya no jala para llegar a ser CEO 10 años más y que seguramente en menos tiempo dejará la silla de la empresa más importante del planeta. Está bien, obviamente. Pasar 15 años de CEO no es poca cosa. Debe ser desgastante también. Y además recordemos que Tim Cook vive un contexto muy distinto al de Jobs en el sentido del tipo de responsabilidad hacia afuera que tiene Cook frente a lo que hizo Jobs en un momento que Jobs básicamente estaba centrado de Apple hacia adentro y en el caso de Tim Cook es más adentro y afuera. Es la cara de la compañía. Y él ha tenido que salir en los juicios contra Epic por ejemplo en los casos que ha sido llamado al Congreso de la República de los Estados Unidos para hablar de temas antimonopolio de temas de gestión de la privacidad ha ido a la reunión con Joe Biden hace una semana para hablar hace dos semanas para hablar de temas de ciberseguridad ha mantenido disputas constantes con Mark Zuckerberg con Envidia y todo ese tipo de cosas pues lo sobreexpone y el tipo pues ya debe estar bastante agotado hasta el momento sin embargo Cook no ha tenido ese elemento disruptivo cambiante de la historia que Jobsy tuvo y eso seguramente es lo que podría estar persiguiendo pero es que ahí dentro no va a haber mucho margen de maniobra tampoco lo que ha hecho Tim Cook es poner de moda a Apple y está bien eso porque más allá de que es un buen producto porque sí lo es Apple ha aprendido a ponerse adelante en varias condiciones pese a que la crítica sobre todo la tecnológica más allá de la comercial y la de negocios se indicaba que iba a un ritmo lento frente a los demás y no en verdad va a su ritmo y es tan importante su ritmo que las demás empresas giran alrededor de ese ritmo también es innegable eso cuál es el referente para medir cualquier producto tecnológico en el mundo cuál es la comparativa obligada en los keynotes de lanzamiento de teléfonos de Android cuál es la comparativa obligada en las keynotes de Microsoft para comparar la Surface así cuál es la comparativa cuál es la marca con la que se compara todo el mundo para sus benchmarks si la respuesta no es Apple cuál es y ahí te vas a dar cuenta realmente el impacto de una compañía que comenzó a trabajar eso que ya no que no importa en verdad si va lento o rápido es la que impone el ritmo es la que populariza los formatos ¿por qué se popularizaron los True Wireless Stereo si existían hace tiempo? por los AirPods ¿por qué se han popularizado las tablets? por el iPad ¿por qué se han popularizado los relojes apuntando a la salud? por el Apple Watch ¿por qué se ha popularizado el tema del streaming? por Netflix sí, claro eso no tiene nada que ver Apple pero Apple ya se subió es que ahí vienen un montón de condiciones ¿qué mercado sería el giro para Tim Cook y que en su lápida diga aquí ya hace Tim Cook creador de eso es lo que le falta un poco y es lo que seguramente está esperando en esta media década que le queda un poco más para descubrirlo en esta entrevista con New York Times señala justamente eso esa necesidad de encontrar un punto en la historia para ser recordado todavía no lo logra pero es que tampoco hay mucho margen de maniobra para hacerlo ¿un auto? un poco tarde sobre todo conociéndose que él le vendió Elon Musk le ofreció vender Tesla a Apple por una décima con una décima parte del valor actual y Tim Cook nunca lo recibió él en la entrevista menciona eso y dice pues que no yo en verdad nunca conversé con Elon pero aprecio mucho su trabajo respeto mucho lo que hace en Tesla pero nunca se llegó a un acuerdo en ese punto así que Apple llega un poco tarde también pero que llegue tarde ya sabemos que no significa nada cuando llega al final llega y se nota que llega no hay todavía noticias o novedades sobre el Apple Car se ha detenido un poco el proyecto para la prensa es decir que no se ha ventilado mucho detalle y hacia dónde apuntaría a un metaverso como el de Zuckerberg un poco difícil ¿no? y si lo hace va a ser más bonito pero no lo vamos a saber por lo pronto Tim Cook ha hecho un buen trabajo como sigo de Apple en este tiempo ha sabido administrar bien la imagen de la marca posicionarla volverla más pop de lo que ya era y hacer sobre todo que sea una empresa de un billón de dólares o de más y con tendencia al crecimiento que ya se aburran de hacer dinero siendo innovadores porque si lo están siendo que no te guste es una idea muy distinta a realmente considerar el grado de innovación de Apple son dos cosas muy distintas te puede gustar o no pero es innegable que es la marca referente para toda la medición del mundo todo el mundo se mide contra Apple todos y si eso no significa nada para ti pues está bien también a Apple tampoco le significas mucho tú Metadata Estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y este 2021 se han cumplido varias promesas en temas de conectividad a lo largo del año pasado se venía hablando mucho de la llegada del 5G y el futuro probable y las promesas de una nueva red de conectividad que nos iba a mantener a una velocidad mayor una latencia menor a una estabilidad mayor y durante este año gran parte del catálogo 5G ya no solamente ha llegado sino que se ha cimentado en nuevas gamas y nuevas oportunidades también hoy estamos también seguramente a menos de un año del inicio de la licitación de las bandas 5G o separadas o asignadas para 5G en Perú así que tenemos que esperar un poco nada más para que esto ocurra si es que se cumplen con los calendarios establecidos sin embargo hay muchas marcas que están justamente potenciando la llegada del 5G a nivel global una de esas marcas y seguramente la que más se está empujando con vehemencia a todo esto es Qualcomm que desde el año 2018 si no me fue en la memoria un poco antes ya venía postulando esta nueva llegada del 5G los beneficios de esta conectividad y que desde el 2019 ha venido insistiendo en colocar conectividad de esta nueva generación en dispositivos a menor costo y ya tenemos serie 4 con 5G tenemos serie 6 serie 7 serie 8 estamos ya con un nuevo Snapdragon 888 Plus que lleva también una mayor conectividad y para hablar un poco de esto y los planes que tiene Qualcomm para la región respecto al 5G pues vamos a conversar justamente con Luis Tonisi el expresidente de Qualcomm Latam quien está ya dispuesto a hablar sobre estos temas aquí con nosotros bienvenido Luis a Metadata de RPP buen día ¿cómo va y vos? buen día gracias perdóname por mi portuñol pero empezaste bien ya cuando vos es un idioma maravilloso lamentablemente no lo hablo mucho solo sé pedir un gafo cuando voy a comer un restaurante pero de hecho parte un poco de nuestros tiempos es que la tecnología nos une pese a que somos una región que por años ha tenido ciertas distancias en el tema del idioma en el tema de hábitos pues la tecnología nos ha unido un poco y hoy es mucho más habitual enterarnos o estar hiperconectados a nivel regional ¿cómo ve Qualcomm el presente de la conectividad en la región? ¿ha mejorado respecto a a los patrones prepandémicos? ¿cómo lo ha visto Qualcomm? ¿cómo ha visto Qualcomm todo este despliegue de conectividad? mira Jesús si estamos hablando tú y yo ahora y los oyentes tuyos escuchando es porque tenemos conectividad tal cual con la pandemia ha acelerado mucho hoy tenemos varios dispositivos y varias tecnologías tenemos Wi-Fi 5 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E que ahora nos está que Perú tiene assinado Wi-Fi 6E que tiene una banda de 1.2 GHz que va a ofrecer velocidades mucho mayores es más que eso tenemos mucho más aparatos con estas tecnologías entonces lo que nos conecta no es solo la red pero los aparatos que están ahí conectados a la red de esta forma nos permite que estemos más cerca de alguna forma y pensando ya Jesús a la larga imagínate en un futuro no muy lejano estamos ahora con los óculos con las gafas conectadas y si estuviéramos todos juntos sentados en la misma mesa o en el mismo ambiente mirando lo que pasa mirando o hablando y por qué no nos divertindo y teniendo también algún entretenimiento entonces la conectividad va a ser la base de la experiencia humana y no solo de la experiencia humana porque ahora vienen las máquinas entonces va a ser la base de la experiencia humana pero también va a ser la forma que vamos a conectar las máquinas y traer más productividad y competitividad a los países en toda la región es una perspectiva interesante esa Luis porque para mucha gente sobre todo para aquellos que siempre están pendientes del tema tecnológico como consumidores básicamente siempre el tema de 5G y todo lo que tiene que ver con conectividad a internet resulta muy personal en el sentido de que hay poca sensibilidad respecto a cómo realmente internet llega a un dispositivo cómo el servicio cómo la conectividad atraviesa una serie de requisitos a nivel estructura infraestructura el tema del espectro radioeléctrico servidores potenciado por operadoras para la gente simplemente es internet en el teléfono y eso le resta sensibilidad y esa esa perspectiva cerrada que mucha gente tiene sobre a mí solo me sirve mi internet en el que recibo en mi teléfono en mi router nos priva de una perspectiva muy amplia respecto al 5G porque el 5G durante todos estos años se nos ha dicho va a ser una revolución en todo sentido y hay gente que todavía no entiende realmente o no calcula qué tan importante va a ser y aquí por ejemplo el tema de las industrias va a ser realmente importante cuéntanos un poco cuál es la visión de Qualcomm respecto al 5G para el sector empresarial porque es donde realmente vamos a ver la potencia de este despliegue que ya mencionabas respecto a dispositivos conectados a distancia la red 5G es una red B2B2C o B2C2B como lo queréis clasificarla es una red que tiene una potencia aún mayor bueno para consumidores ni hablar pero las industrias con haciendo network slicing y con esta cantidad de banda y con esta con la baja latencia saldrá varios casos de uso la tecnología es medio no es fin ¿no? ¿qué quiero decir con eso? lo que vale son los casos de uso o los económicos ¿no? la economía que está por detrás de la tecnología que proporciona a los sectores ahí voy imagínate las industrias ahora con los robots conectados con baja latencia haciendo desde tracking de cosas que están en la industria que se está manejando en la industria hasta la producción assembly de productos despachos supervisión entonces cámaras inteligentes que pueden identificar una faja que pueden identificar un error en un proceso entonces todo esto al final ¿qué va a significar? vas a aumentar la productividad y la competitividad si produce más a menor coste aumentas la competitividad ¿no? entonces y van a ser varios segmentos reducidos cuando hablamos de industria 4.0 por ejemplo son muchos segmentos imagínate la minería imagínate agronegocio imagínate la industria como tal ¿no? las fábricas que las conocemos el sistema de logística de transporte las ciudades inteligentes entonces el mundo va a ser súper conectado el mundo no va a ser súper conectado por un lujo el mundo va a ser súper conectado por una una cuestión de dar mayor beneficio a los ciudadanos a los consumidores y por otro lado por aumentar la eficiencia de la cadena como un todo ¿no? entonces el 5G tiene tres unos que siempre digo que son los unos más importantes Jesús un gigabit de conexión un milisegundo de latencia y un millón de cosas conectadas por kilómetro cuadrado con una eficiencia descomunal porque me puedes preguntar Jesús ¿cuál es la diferencia de 4G? yo puedo dar una velocidad un poco mayor ok no tengo la latencia pero ni todos los casos de uso necesitan la latencia pero como tengo un millón de cosas conectadas por kilómetro cuadrado eso la tecnología 4G no le permite y eso que va escalar los casos de uso y que llamamos de LED tú mencionaste de los servidores y la parte de Edge Compute ¿cómo vamos atraer toda esta inteligencia de los procesos a Edge Compute y cómo vamos hacer este enabler de IoT de todas las cosas que están conectadas en las industrias y los segmentos hasta este Edge ¿no? Exacto Por ejemplo cuando hablamos de me gusta dar ejemplos el tema de las cámaras la cámara la cámara mira lo que está pasando vale tiene una capacidad de procesamiento importante pero tiene que estar conectada el Edge porque ahí tiene un software también de inteligencia artificial que maximiza la inteligencia artificial del dispositivo del procesador de Qualcomm de Snapdragon que está ahí entonces nosotros como Qualcomm tenemos una visión muy clara de sermos habilitador de este nuevo Edge no sermos habilitador de IoT que va a ser la base para todos los elementos conectados en los segmentos industriales en las industrias y las diferentes actividades económicas que cada país tiene ¿ok? Para parte de consumidores te puedo decir Jesús experiencia tú hablaste de una cosa muy importante cuál es la experiencia para un consumidor cuando está conectado cómo se siente conectado qué tipo de aplicativos ellos tienen nosotros con Snapdragon y vas a ver y vas a ver ahora mucho más el tema de Snapdragon más que Qualcomm que Snapdragon es la marca de nuestros procesadores es la experiencia premium en 5G si hablas si hablas de experiencia Android premium estás hablando de Snapdragon entonces nosotros también queremos que la gente lo sepa cuál es la diferencia de tener un teléfono con Snapdragon o sin Snapdragon que pierdes con eso qué ventajas tiene por ejemplo gamers muchas veces hablamos a un milisegundo no es nada un milisegundo no es nada para mí para ti pero uno que está jugando ahí su 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 game es mucha diferencia si claro ahora me llama me llama la atención perdóname Luis el tema de esta estrategia de colocar Snapdragon como brand directamente porque claro durante años siempre la postura de Qualcomm ha sido añadirla a Qualcomm Snapdragon y mencionar un poco eso y dentro de la gran propuesta que hoy tenemos a nivel procesadores el nombre Snapdragon siempre figura muchísimo pero más allá de eso son los beneficios en el último par de años siempre se habla de un teléfono de una marca que tiene dos tipos de procesador por regulaciones del mercado por la estrategia de la marca y a veces le pone Snapdragon y a veces le pone otro y uno por nombre siempre va a decir uy pero no tiene Snapdragon ya no lo voy a comprar o me queda duda si comprarlo o no porque no tiene Snapdragon entiendo que va a ser muy fuerte o sea a partir de ahora la comunicación de ese nombre específicamente Snapdragon a nivel y hacerle el match directamente con 5G o sea como que van a potenciar más esa imagen de unir Snapdragon y 5G en toda la comunicación de Qualcomm totalmente nosotros vamos nos vamos promocionar la marca Snapdragon con sus ventajas ahora con la llegada de 5G varios teléfonos ya están con Snapdragon los teléfonos de Motorola los teléfonos de Xiaomi el nuevo el nuevo el Samsung Flip el Samsung el Z Flip y el Fold entonces se ve son teléfonos con experiencias premium teléfonos con experiencias diferenciadas para diversos para diversos públicos porque a veces yo pregunto a mi mujer yo siempre hago las cosas medio básicas a ti que más te interesa un teléfonos me dice yo tengo niñas no me interesa la cámara entonces yo digo bueno entonces Snapdragon tiene una capacidad y la parte de inteligencia artificial para sacar las mejores fotos la parte de luz la parte de tops ahí pregunto a otro que te interesa el gaming entonces Snapdragon porque tiene la ventaja también con inteligencia artificial desarrollamos junto con las comunidades de gamers los aplicativos como mejor ajustar al mundo mobile a veces la gente dice no yo salgo de la casa por la mañana y vuelvo muy tarde por la noche entonces batería entonces con la tecnología que estamos de 5 nanómetros 4 nanómetros eso significa un mejor consumo si tomas un 888 plus tiene un consumo 25% casi menor que la familia anterior entonces dependiendo de lo que necesites de que busca como usuario y esta personalización del usuario es súper importante porque a veces lo que uno busca no es lo que otro busca y vamos estar ahí mostrando las ventajas de tener un producto y snapdrag ok ahora permíteme hacerte la pregunta complicada en esto porque evidentemente el trabajo de la competencia ha sido muy fuerte de hecho como data anecdótico el teléfono que estoy usando en este momento porque por el tema de reviews en RPP tengo que cambiar el teléfono constantemente estoy utilizando un teléfono con Mediatek Dimensity y creo que en el último año Mediatek con este Dimensity 5G se ha puesto muy a la par de Qualcomm yo siempre he subestimado el poder de Mediatek cuando hablábamos de Helio y otras gamas pero he venido probando ya cuatro teléfonos con Dimensity y realmente se me dificulta mucho reconocer la diferencia entre Snapdragon y Dimensity en cierto punto porque ambos están muy cerca en performance y también en tema de recepción de 5G ¿cómo ves la competencia? ¿cómo siente Qualcomm y sobre todo en esta división Snapdragon el incremento de presión porque ahora viene pues viene este nuevo procesador de Google Tensor viene ahora también Exynos que está empujado por AMD tenemos ahora los propios desarrollos de Apple Silicon Huawei que tuvo que parar muchísimo por el tema de los conflictos con Estados Unidos sin embargo esto no ha debilitado pues el ecosistema de generación bajo arquitectura ARM que está muy fuerte ARM es como que se ha vuelto el nuevo estándar en todo esto ¿cómo siente Qualcomm la competencia que le respira en el cuello ahora? Bueno la competencia yo siempre digo que es bueno tener competencia porque se lleva la baja más alta ¿no? y nosotros tenemos una filosofía muy clara Jesús en Qualcomm nosotros siempre y vamos seguir trabajando para tener el mejor producto tenemos los últimos años desde la fundación de Qualcomm 74 billones de dólares en R&D ¿ok? estamos desarrollando las plataformas más avanzadas que la tecnología permite hoy y ya estamos mirando que eso va eso va va a decir daqui a dos tres años o más entonces yo creo que la competencia está la competencia es sana la competencia es buena pero lo que te puedo garantizar es número uno que vamos seguir invertiendo para que tengamos siempre las mejores plataformas y número dos para que los usuarios se entiendan como bien decís Jesús como comparar las cosas ¿ok? entonces este va a ser nuestro esto va a ser nuestro plan y seguiremos ahí super fuerte el tema de millimeter wave que no hemos hablado pero imagínate en millimeter wave tenemos un liderazgo de más de 90% del market share del mundo la parte de 5G hoy estamos con más de 60% del market share del mundo pero eso no es importante lo importante es siempre estar invertiendo y estar seguro que estamos desarrollando las mejores plataformas para los consumidores esto es lo más importante una vez que tengamos las mejores plataformas el market share será una consecuencia y la competencia siempre tendrá que hacer el catch up y este es el mercado si claro no quiero que te vayas triste porque igual después del teléfono que estoy probando voy a probar un snapdragon 888 plus así que no puedo decirte no te voy a decir que teléfono es porque lo tengo bajo embargo pero ya lo aprendí y estuve un par de días antes de migrar completamente y dios mío o sea yo he probado snapdragon 865 plus muchísimo el año pasado y este año con 888 muy pocas veces en un par de teléfonos básicamente por estas concesiones que hacen las marcas respecto a cierto tipo de mercados que incluyen otros procesadores que no son snapdragon por un tema de cuota de mercado pero he tenido la chance sí de utilizar snapdragon 888 y he probado este 888 plus y vaya es es bastante fuerte pero me entusiasma también un poco saber si este tipo de beneficios que estamos viendo en la serie 8 de snapdragon también están comenzando a llegar en cascada hacia serie 7 serie 6 he tenido la oportunidad de probar un tcl 10 pro es un equipo que viene con snapdragon 675 y me ha sorprendido que da la talla incluso este tipo snapdragon serie 7 o sea no es poco el incremento el boost que ha tenido snapdragon incluso en serie 4 o en serie 6 y hablabas hace un rato de la conectividad no es un lujo y esa filosofía de qualcomm es bastante potente sobre todo porque ahora al encontrar 5g en la gama de entrada con la serie 4 pues ya no es un lujo el 5g ni mucho menos en cuanto tiempo más o menos calculan que ya podemos estar a la misma tasa de penetración de 4g respecto a 5g mira es una buena pregunta hoy el mundo ya tiene 500 millones de teléfonos 5g 2021 próximo año el forecast son 750 para 2023 más de un billón de teléfonos 5g la 4g demoró tardó como 3 a 4 años para tener 50% de penetración lo que estamos viendo que es 5g que va a ser antes ok entonces si miramos también lo que los OEM ahora están planeando para lanzamientos de teléfonos para el próximo año casi 50% ya son de las demandas ya son 5g entonces impresionante la adopción de 5g 5g llegó y va a quedar va a ser la plataforma y hay muchos lanzamientos y mira estamos hablando de conectividad y hablamos de teléfonos pero mira que estamos haciendo como palco ahora estamos lanzando los teléfonos ya hemos lanzado más de mil teléfonos en el mundo ok después estamos lanzando nosotros éramos muy conocidos por el tema de teléfonos snapdragon y con o igual experiencia primo de android pero ahora con la llegada a 5g nuestro portafolio ha crecido mucho ok estamos con toda la parte de fwva incluso ahora tanto en 3.5 o sub-6 como en minimiter wave o sea usuarios que no tienen banda ancha jesus o que necesitan una conectividad van a comprar un aparato como se compra un router hoy se pone en la casa con SIM card o iSIM con 5g llegando y wifi 6 o 6e dentro de la casa ok o sea si claro prende el plug ahí se energiza y tiene wifi 6 con velocidades superiores a cualquier tipo de conexión o igual y estabilidad sobre todo la estabilidad del wifi 6e es muy buena también exacto vamos a hacer los routers wifi 6 y wifi 6e también ok o sea como en extensores o como también conectividad a fibra si tú tienes la única cosa que va a cambiar en su casa si ya tiene la fibra es el wifi claro entonces tú sacas el wifi y pone un wifi 6 si tienes un XGS o un G-PON de alta velocidad pone un wifi 6e para conexiones por arriba de un gigabit en eso también estamos y no éramos conocidos claro te iba te iba a decir eso porque cuando uno compra un router no ve el logo de Qualcomm o el logo Snapdragon eso va a empezar a pasar ahora vamos a pasar vamos a empezar a mostrar que productos tenemos donde estamos y cuáles son las ventajas para toda la familia porque perdóname pero yo veo una caja un empaque de un teléfono y veo que dice Qualcomm Snapdragon en algún momento cuando yo adquiera un producto IoT y asumo que por ahí debe ir el tema que en el empaque va a decir Power by Qualcomm o sea en algún momento a eso apunta by Snapdragon by Snapdragon vaya que fuerte eso y ahora lo mejor que no te conté aún los computadores ok estamos entrando en los computadores los computadores conectados que son computadores conectados acuérdate que hablé de tres cosas contigo cámara procesamiento y batería batería ok ahora estamos con 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 Microsoft o con Chrome haciendo los Chromebooks que donde el software va a correr directamente en nuestro procesador que es la familia Snapdragon de computadores que se llama 7C 8C y 8CX ok son computadores que vienen conexión 4G 5G sin necesidad de un dangle o sea cuando abre su computador ya está conectado como si está conectado a un wifi por eso ACPC Always Connected PC ok además tiene tiene un tiempo de batería de 4 días a 6 días de stand-by ok 25 horas 25 horas de download ininterruptos por tiempo de batería cámaras cámaras con inteligencia artificial porque usa el mismo algoritmo y capacidad de los teléfonos y un peso que pesa mitad de un peso de un computador normal porque usa el mismo sistema de baterías y también de telas de un smartphone ok entonces estos computadores vamos a empezar a verlos en latinoamérica pronto empezar más en 2022 estamos ahí con varios OEMs y partners desarrollando para que sea lanzado en latinoamérica lo cuanto antes ok o sea esperamos entonces que para latinoamérica vamos a contar con este tipo de arquitectura nueva de pc elaborada por qualcomm con snapdragon y que va a permitir conectividad en ese momento una mayor batería y además la parte algorítmica de cámaras ojo que cuando hablamos del desarrollo de qualcomm para quien no lo conoce qualcomm no solamente desarrolla el tema de procesadores sino básicamente el funcionamiento de estos con otro tipo de integrados de un equipo mejoran la potencia en el tema del audio acaban de presentar tecnología bluetooth hace un par de meses el tema del algoritmo de cámara para dimensionar con machine learning texturas luces rostros y potenciar esa parte gráfica alimentada por el algoritmo el tema de la conectividad también obviamente en todo tipo de redes en bandas milimétricas en wifi 6 o en lo que sea para que tu equipo pueda mantenerse o sea todo eso además de la administración energética es propuesta por qualcomm desde el procesador para el fabricante o sea hay un manual que qualcomm establece para que los fabricantes potencien la experiencia del propio procesador snapdragon ahora luis hay un tema que yo con esto creo que podríamos ir cerrando la conversación y tiene que ver con la escasez de procesadores largamente anunciada y que nos va a seguir afectando por lo menos durante un año y medio evidentemente ha truncado gran parte del futuro que tenía planificada toda la industria tecnológica no solamente qualcomm y que en un punto ha retrasado tiempos de entrega lanzamiento de nuevos dispositivos como considera como está enfrentando qualcomm esta escasez de procesadores que planes hay para evitar que esto impacte más de lo que realmente está impactando bueno primero todo un planeamiento más fuerte y saber un poco la causa la causa creo que está bastante clara con la pandemia no esperábamos que iba a tener una aceleración digital como lo hemos tenido según que un gran proveedor asiático salió del mercado por temas geopolíticos y esta demanda acabó siendo pasada para los demás fabricantes y tercero que todo está conectado tal cual cualquier cosa sale con un chip con un sensor incluso los carros que no hemos hablado de los carros pero es otra cosa que iba a tener los carros los carros Snapdragon y bueno lo que digo es que ahora ya 18 meses pos pandemia ya la planeación ya está mucho más clara no quiero decir que va a mejorar 100% pero hay un camino bastante sólido para 2022 para que las industrias y ahí no es solo Qualcomm pero la industria de semiconductores vuelte a una a una normalidad a la larga de 2022 pero el nuevo normal no es por supuesto una asfalto de chipset pero el nuevo normal que todo va a estar súper conectado y el nuevo normal que todo va a estar va a tener al final un chipset sí pero eso genera una enorme demanda y va a generar también seguramente otros costos tsmc anunció que van a incrementar el costo también de las obleas todo el mundo quiere ahora hacer su propio procesador a medida esto genera una demanda en fajas de producción en personalización del col de los componentes bajo la arquitectura que cada uno determine y obviamente Qualcomm es parte también de esta larga lista de empresas que se paren la fila y dice es mi turno y yo quiero también tener toda esta producción en masa o sea hay un cuello de botella evidente pensate una cosa cuando me preguntaste sobre competencia antes el mercado el mercado de celular era más o menos 5% y era over year ahora que estamos celular computadores carros FWA wearables sounds and music nuestro nuestro adres por market más que doble como cual si es cierto entonces nosotros lo que te puedo decir es volviendo al tema el tema principal vamos a seguir invertiendo como nunca y vamos a estar más que los teléfonos en toda la cadena que quiere decir que el total de mercado que estamos buscando es mucho mayor que la base que teníamos anteriormente entonces Qualcomm será y tenemos esta esta demanda o esta ambición se te puede decir de ser la empresa de 5G mira me queda me quedo con ganas de hablar contigo sobre el tema de los autos pero ya estamos pasando un poco los tiempos pero yo creo que sería motivo para una nueva conversación sobre el tema del auto potenciado por Snapdragon que sin duda es una idea poderosa y que a mi mente vienen rápidamente preguntas como Xiaomi podría ser parte de esa nueva cama de vehículos autónomos porque acaban de anunciar ya la constitución de Xiaomi EV Inc una empresa de automóviles eléctricos bajo la representación legal de Lei Jun del propio CEO de Xiaomi hoy lo anunciaron en la mañana y hay un futuro brillante en ese tema pero va a ser como es un universo muy grande vamos a dejarlo por otra ocasión pero me quedo con la con la idea fuerte de la conectividad no es un lujo y creo que Qualcomm en este último año ha evidenciado que hay la necesidad de empujar la conexión a todo nivel pero sobre todo estabilizarla y que no importa desde donde te conectes te conectes con todos los beneficios y ventajas que creo que ha sido un poco el norte de la empresa en los últimos años ahora que Cristiano Amón está liderando todas las condiciones de la empresa pues obviamente el entusiasmo se nota que está yendo por ese lado también seguro Cristiano nuestro CEO presidente CEO ahora es un entusiasmado un profundo conocedor de tecnología y estamos muy contentos de tenerlo como un latinoamericano además así es como CEO de una empresa como Qualcomm y bueno te puedo decir que vamos que vamos seguir y que queremos traer muchos aparatos a Latinoamérica más que traer más que traer aparatos traerlos en las condiciones traerlos de la forma y que todos los consumidores antes hablábamos mucho B2B ahora un poco nuestro papel nuestro rol es que la gente entienda el consumidor entienda que es que me queda clarísimo y un gran punto ese de que Cristiano Amón al ser latinoamericano bueno ya engrosa la la prestigiosa línea de CEOs también latinoamericanos Sergi Buniac de Motorola también brasileño así que como que vamos como que vamos teniendo más presencia eso está bueno y hay que fomentarlo también Luis Tonisi de Qualcomm Latinoamérica presidente Qualcomm Latam estuvo aquí en Metadata de RPP con nosotros muchas gracias por el tiempo Luis estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias soy Jesús Vélez y en un contexto como el que estamos viviendo en donde la innovación en el Perú está sufriendo algunos cuantos cambios dramáticos a raíz justamente de la pandemia del cambio de gobierno de la expectativa de mucha gente sobre realmente la posición del emprendedor tecnológico en el Perú pues esto sigue andando durante mucho tiempo hay varios peruanos que han estado en Silicon Valley desarrollando sus capacidades entrando a varias empresas recuerdo el caso de Michael Simon que es también hijo de peruanos que está actualmente trabajando en Roblox y que estuvo trabajando en Facebook y Google y así como él un montón de gente desde el Perú ha estado participando activamente en empresas de tecnología y también generando sus propios recursos es un es interesante ver hasta qué punto esta generación de peruanos ha sabido ganarse un sitio en uno de los mercados más difíciles a nivel innovación sea Silicon Valley sea en cualquier otro hub tecnológico a nivel internacional y justamente para entender un poco el nuevo norte de los peruanos respecto a innovación y tecnología están conmigo en esta edición dos personas que pertenecen a Neurometrics estamos primero con Freddy Linares que es el director de Neurometrics ¿cómo estás Freddy? bienvenido a Metadata hola ¿cómo estás Jesús? muy bien gracias por la invitación y saludos a todo el público que nos está escuchando bueno gracias por el tiempo y también vamos a conversar con Omar Azañedo director de programa de emprendimiento hacia Silicon Valley justamente de Neurometrics ¿cómo estás Omar? muchas gracias Jesús un saludo a todos los que nos están escuchando y muchas gracias por la invitación y el espacio cuenta a ver vamos a arrancar contigo Omar cuéntame un poco ¿cómo es este tema de la migración de Perónos a Silicon Valley? hay muchos ¿cómo empieza esta nueva ola? y en ese contexto ¿cómo es quien hace Texuyo? a ver mira te comento un poco sobre la experiencia nuestra con estos programas a Silicon Valley hace ya 13 años Freddy y yo justo el otro día conversábamos dijimos wow cuánto tiempo ha pasado que nosotros planteamos un primer viaje una primera delegación del año 2009 a Silicon Valley y en realidad Jesús con la idea de decir oye ¿qué podemos encontrar allá? ¿qué será Silicon Valley? te soy sincero yo siempre cuento esto y quizás a manera de broma lo toman algunos pero era cierto yo pensé pues que Silicon Valley era una especie de parque grande amurallado donde ahí yo de encontrar pues distintas empresas haciendo robots laboratorios haciendo ciencia tecnología empresas que interactuaban con gente un poco más joven tú pensabas que Silicon Valley era China básicamente una cosa así no es más que una zona geográfica que en realidad sí es importante que lo digamos creo yo donde el mundo académico un par de universidades como es Berkeley y Stanford a partir de ello creo yo surge esta zona geográfica donde en realidad mucha gente empieza a migrar seguramente localmente mucha gente que llegaba a estudiar de otros lugares que eso es algo que encuentras en un lugar como Silicon Valley la diversidad pero la diversidad entendía desde el punto de vista pues que lo que te puede traer un profesional o una persona de otro país de otro lugar verdaderamente te suma y que tú buscas esa justamente esa diversidad para poder en realidad quizás ser el lugar que es hoy en día un lugar tan innovador Freddy decía hoy en la mañana un lugar donde verdaderamente la gente se plantea encontrar solución a los grandes problemas del mundo y en realidad nosotros empezamos esta primera delegación una delegación que tratamos de tener representantes del sector público y privado peruano de tener empresarios pequeños medianos empresarios de tener gente ejecutivos del mundo corporativo y también gente que represente pues al mundo académico peruano y a partir de eso la verdad que todos íbamos con la consigna a ver qué nos traíamos de Silicon Valley al país desde el papel que nos tocaba cada uno en ese momento o desde la organización a la que representábamos para ver pues cómo pujábamos o poníamos en práctica obviamente como tú has mencionado ahora el inicio el contexto es totalmente distinto han pasado muchos años incluso a raíz de la pandemia pues todos vivimos un proceso quizás en algunos casos obligatorio de digitalización de transformación digital pero lo que quería decir yo es que con estos viajes en realidad empezamos a identificar después de algunos años peruanos que nos recibían en estas compañías recuerdo que uno de los primeros peruanos que nos recibe en Google es nuestro muy conocido y amigo Gonzalo Begazo hoy en día CEO y fundador de Chasqui él trabajó en Google hace muchos años y fue uno de los que nos recibió posteriormente fuimos encontrando a otros peruanos más encontramos a un peruano que trabajaba en Dell Víctor Cadenas que hoy en día él es uno de los fundadores de la Asociación de Peruanos Profesionales en Silicon Valley y los fundadores de esta iniciativa Texuyo que has mencionado y así fuimos de alguna manera a raíz de que íbamos visitando distintas empresas en distintas ciudades o distritos para que nos entiendan por eso hablo de zona geográfica obviamente que las distancias en Estados Unidos son mayores fuimos identificando peruanos y también por otro lado nosotros poniéndoles el bichito de oye que bueno que ustedes nos puedan recibir porque creo yo que se genera una interacción un poquito no sé más local más permanente ¿no? y quizás en un futuro podamos pues hacer de esta relación algo que dure en el tiempo y que más peruanos que quieran saber de Silicon Valley encuentren en una comunidad de peruanos que trabajan en estas empresas que tienen sus propias startups o que fomentan el emprendimiento en un hub tecnológico como es Silicon Valley nos puedan pues llenar de conocimiento nos puedan transmitir información quizás nos puedan hablar y nos lleve más rápido lo que son las tendencias quizás podamos aprovechar mejor las oportunidades de negocio y de inversión que uno puede encontrar en Silicon Valley ¿no? y es así para responder tu pregunta que empezamos también a tener ayuda del consulado peruano allá ¿no? para un poco justamente a los peruanos allá entonces en realidad como suele ser en un lugar como esto todos empezamos sin querer a interactuar y la verdad que fue prácticamente un voluntariado por así decirlo y hoy en día tienes una comunidad de peruanos profesionales Silicon Valley que se ha constituido como una asociación en Perú y en Estados Unidos el año pasado el año pasado y este año tienes un texuyo que ya se va llevando a cabo cinco años ¿no? y que lo que trata de hacer es posicionarse como el encuentro anual del ecosistema local de negocios con un lugar como Silicon Valley obviamente facilitado o fomentado por los peruanos allá o por este grupo del que nosotros pertenecemos es como que no sé pues como cuando te invitan a una fiesta o a un lugar y creo yo que es mejor ir acompañado o ir de personas que ya los conocen en la fiesta que ir por loco por su tiempo alivia es un poco lo que hacemos nosotros con los programas ¿no? claro para poner un poquito la perspectiva a quien seguramente todavía no ha mapeado Silicon Valley como zona como bien comentado Omar pues cuando tú llegas a San Francisco llegas al aeropuerto y vas hacia el sur al sur se despliegan todos estos pequeños distritos tipo Santa Clara San José Menlo Park Cupertino San Mateo esta zona en donde están todas las empresas que uno va por la carretera te encuentras con Evernote te encuentras con bueno el finado McAfee te encuentras con Dell con NVIDIA ves el Google Park con las estatas de Android a la mano izquierda cuando sigues yendo hacia el sur o sea tienes todo el ecosistema en ese valle gigante pero que justamente está enrutado por estas pequeñas salidas de la carretera que te permiten llegar a estos puntos o sea no es una distancia grande al final asumo que la ciudad de San Francisco debe también ser un poco el lugar de encuentro si es que no llegan a hacerlo directamente en el valle pero el tema está en que toda esa zona es justamente en donde tiene enorme interés y presencia por la cantidad de negocios tecnológicos que están ahí o sea cuando se habla de la zona de Silicon Valley hablemos de todo un valle al sur pero que está nutrido de cabo a rabo pero que ahora con la pandemia ha provocado una especie de cambio a nivel inmobiliario hay más empresas que están abandonando Oracle se está yendo Tesla ya cambió su base a Texas Miami está siendo como que de interés o sea hay un cambio en este momento para el tema del valle Freddy Omar nos has pintado un poco esa experiencia de llegar hace 13 años cuéntanos un poco cómo llegaste tú a Silicon Valley que te llevó hasta allá y cómo cómo has notado la evolución y el cambio en esta zona a lo largo de esta década bueno antes un poco de ir con la primera delegación junto con Omar y otros aproximadamente 18 personas en ese año yo ya había tenido ya la la oportunidad de hacer un viaje con un grupo muy pequeño de personas para ver temas tecnológicos mi primera impresión llegando a San Francisco como tú tú lo mencionas fue básicamente que era una especie de laboratorio abierto ¿no? esta posibilidad de poder encontrar estas empresas que muchos de nosotros probablemente tenemos en nuestros teléfonos ¿no? incubadoras startups que recién estaban probando sus productos pero lo hacían digamos ya con contacto al mercado en general mi digamos sensación fue de una especie de serie de oportunidades para que las ideas no se queden solamente a ese nivel ¿no? sino puedan ser testeadas rápidamente y fallar rápidamente o lograr digamos encontrar un camino también de forma rápida claro ya en la primera versión de la de la de la misión con Omar este muchos de los participantes creo yo encontraron una no solamente una situación similar sino también lo que pudimos notar es que uno de los factores que nosotros digamos este no lo esperábamos desde el inicio porque nosotros creíamos que era importante que conozcan digamos lo que estaban haciendo personas allá tengan acceso a a qué tecnologías están usando entiendan digamos qué set de tecnologías ¿no? tech stack era el que empleaba prácticas digamos en recursos humanos etcétera pero la parte digamos lo que le llaman el factor cultural era algo que tuvo muchísimo más peso ¿no? este los participantes mencionaban siempre llegaban digamos este casi pues hiper recargados de energía y ideas ¿no? para poder implementar en sus organizaciones muchos de ellos son son personas que actualmente pues ya bueno lanzaron inmediatamente una idea relacionada a la parte tecnológica han vendido sus empresas pues están levantando fondos de forma muy activa hasta la fecha ¿no? yo he visto digamos en estos 13 años una evolución mucho más intensiva en ese aspecto ¿no? digamos ha habido mucho más atención hacia este eje que empieza pues desde Berkeley hasta el sur ¿no? y también de alguna forma el cambio sucedido en el año pasado debido a la pandemia ¿no? este prácticamente pues es una ciudad que por la presión de atención o de interés bueno comenzó a subir los precios de los inmuebles y ahora tenemos pues un efecto probablemente contrario de gente que está buscando establecerse en otros lugares pero siguen trabajando de forma remota para estas organizaciones sí claro hay una reconfiguración igual de lo que uno asume como actividad dentro de esta zona pero me llama la atención un poco la manera en la que mencionabas como todos iban llegando y iban encontrando ciertas oportunidades si hubiese la posibilidad no lo sé estoy lanzando una pregunta que seguramente no tendrá respuesta o la tiene y no la conozco si se puede definir un poco el perfil del peruano en Silicon Valley o sea hay manera de entender un poco su rol que perfil suele destacar que actitud tiene por ejemplo en este tipo de empresas como destaca así como uno encuentra mucha gente de India por ejemplo que son tremendos programadores igual que los israelíes o sea como o en tema de hardware los chinos ¿hay alguna configuración que se pueda hacer respecto al perfil del peruano en Silicon Valley? Bueno en estos años hemos conocido personas en distintas áreas no solamente en la parte tecnológica sino también en áreas más orientadas a finanzas marketing y producto yo lo que te diría es que este grupo de peruanos si tiene pues un factor en común y creo que Omar lo mencionó al inicio un poco por esta voluntad de ayudar o señalar el camino para otros interesados hay mucho de las características de este grupo que muchos de ellos nos reciben allá y participan digamos también de algunas actividades fuera incluso del programa son personas que tienen esa actitud por resolver problemas de forma rápida en el sentido de esa curiosidad natural por tratar de mejorar algún proceso sin la carga de alguna forma de necesariamente diría yo buscar una autoría en esa solución los equipos que forman allá son bastante digamos con una personalidad grupal y eso se ve mucho luego bueno muchos de ellos que he conocido y que trabajan en tecnología son bastante analíticos en su forma de pensar y de razonar y también bastante independientes en una de las visitas que hicimos con Omar dos de ellos por ejemplo estaban bastante alineados un poco a la visión que les da a la empresa de poder tomar decisiones a ellos libremente siempre alineadas un poco a la gran el gran objetivo de misión de la empresa tecnológica donde estaban y entonces para ellos era como una pecera natural que le den una empresa del tamaño digamos de de esta empresa tecnológica de transmisión de películas que puedan ellos de alguna forma desenvolverse y hacer cosas como siempre quisieron pero sabiendo que la responsabilidad está del lado de ellos eso digamos es un factor muy importante la llave se la dan a ellos y saben que digamos el resultado de lo que se les pida va a avanzar según el criterio de estas personas y para eso digamos el reclutamiento también es súper bueno y finalmente pues uno está tranquilo de proponer y tomar la mejor decisión en prueba de la empresa sí claro de eso no me quedaba de la duda porque al final pues es un poco la reputación que también una comunidad tiene que hacerse y en este caso Amar ya al cimentar Texuyo estamos hablando de una reputación que no solamente está ganada por el tema del desempeño a nivel laboral dentro de una empresa o una organización una startup sino que también se habla un poco de este evangelio respecto a cómo comunicar estos casos de éxito cómo vincularse porque al final también la gran moraleja de este espíritu tecnológico es el vínculo o sea durante estos años el saber que uno tiene una patente que te puede servir para mejorar las cosas que estás haciendo o esta empresa desarrolla cierta capacidad en software que tú puedes acoplar un proyecto que ya tenías y en conjunto tener un éxito o sea hay un espíritu colaborativo de por sí exacto o sea eso es un poco la gran moraleja de todo esto pese a que hoy en el Perú el mercado suele ser muy competitivo pero muy muy celoso de lo que sabe exacto Jesús hayas dicho algunas cosas muy muy interesantes y hablaste ¿no? de cómo son reconocidos los indios en ese aspecto ¿no? del software y es un poquito el trabajo que queremos hacer allá también a veces uno quiere hacer un poco de todo pero que también se reconozca la comunidad peruana como parte de un país si lo quieres ver así o un país donde puedes encontrar profesionales que también le pueden servir a la industria de la computación o de la tecnología si lo quieres ver de esa manera ¿no? un poquito más también de decir de los peruanos allá creo que es importante y es algo que nosotros también tratamos de mostrar en nuestros programas a Silicon Valley a las personas que van porque claro pueden ir profesionales ejecutivos dueños de empresas que también tienen hijos y que también pueden pensar a caramba acá puede estudiar mi hijo y muchos de los peruanos allá llegaron por estudios ¿no? por incluso algunas becas la gran mayoría tiene un PhD ¿no? eso también es interesante y es bueno que lo sepa la gente que nos esté escuchando de por sí seguramente por eso por esas capacidades desarrolladas o por ese ese grado de educación seguramente son mucho del perfil que Freddy menciona pero creo que es importante decirlo porque se puede llegar allá estudiando obviamente que estamos hablando de querer estudiar o ingresar a algunas de las mejores si no las mejores universidades del mundo en las que te tienes que preparar para eso y después no solamente después de estudiar sino competir ¿no? con otras personas para llegar a estos trabajos a estas empresas donde compite pues todo el mundo entonces de por sí también extraigo así como ese mensaje que tú estás diciendo y que se nota que en la cultura de por qué un lugar como Silicon Valley es el lugar y no muchas veces es necesariamente la tecnología sino es la colaboración creo que también desde debemos decir que mucha de la gente ya siempre piensa que compite o desde que vas allá compites con el mundo no solamente compites a veces estamos acá pensando que competimos solamente con talento peruano o como tú decías hace un rato con la competencia local ¿no? incluso muchas veces tratando un poco de traducir no hablan de de competencia ¿no? sino de mi co-competencia una especie de combina la palabra colaboración con competencia claro creo que el aspecto cultural muchas veces hace a un lugar como Silicon Valley más que la tecnología en sí ¿no? sí o sea creo que dentro de todo este gran proyecto de de hub que existe en Silicon Valley que sigue en formación todavía esto está a la mitad o sea está en un nivel muy avanzado pero sigue evolucionando hay nuevas empresas hay empresas que han desaparecido justamente por estos cambios justo el otro día hablábamos con con gente ay no me acuerdo de Lumen me decían ¿no? que hay nuevas categorías para las empresas que ya no se habla tanto de los unicornios como siempre se hablaba en Silicon Valley de Airbnb de Uber y otras tantas sino que ahora se habla de los camellos de las cebras de otro tipo animal más resiliente y menos mítico o sea igual dentro de de esta perspectiva de crecimiento hay mercados que crecen a la par lo mencionaba hace un rato que hoy China por ejemplo se ha vuelto un centro importante de desarrollo India Israel aquí en la región Chile y Colombia se están disputando de a pocos el tema de ser el hub latinoamericano junto con México o sea todavía hay un margen de crecimiento para el innovador y un poco el emprendedor tecnológico pero Freddy ¿cuáles deberían ser en todo caso los pasos que un emprendedor dice que un emprendedor deba empezar a tomar para tratar de abrirse un poco de campo en Silicon Valley o en este tipo de hubs ¿qué debería ser un emprendedor? Bueno primero es siempre recomendable que el emprendedor en este proceso de aprendizaje digamos en el mundo tecnológico empresarial etcétera no todos digamos de lo que están involucrándose ya han tenido pues una experiencia profesional previa tenga de alguna forma esta 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 oportunidad de poder ver en directo y tratar de reducir su curva de aprendizaje lo más posible como te comentaba algunos de los ex participantes vieron esto y yo intuyo que ha sido digamos importante para para los planes en sus en sus proyectos esto no quiere decir que digamos este no se puede hacer desde Lima empujar un proyecto de esta naturaleza si es si es un un punto importante y en otras y en otros y así como estamos hablando de del eje en Silicon Valley si también es cierto digamos del avance en otras ciudades que has mencionado digamos a nivel latinoamericano Santiago es una de las ciudades que tiene digamos mucho mayor experiencia yo recuerdo claramente en este primer viaje con con la primera delegación y con Omar en el mismo avión estaba una delegación oficial del gobierno chileno yendo digamos a cerrar algunos en tuyo yo acuerdos relacionados a este a este convenio entre entre Chile y y California ¿no? para temas tecnológicos bueno Berlín digamos Tel Aviv Miami como bien lo mencionas Nueva York son otras de las ciudades que están empujando mucho el la infraestructura y los actores relacionados a poder digamos desarrollar proyectos de forma más rápida Perú está avanzando tomando la foto del 2009 este comenzamos nosotros a ver que por ahí era un paso ¿no? es importante quedar en el sentido de mostrar y facilitar un poco este puente ahora digamos hay muchas instituciones y organizaciones digamos mixtas que ven temas de inversión pero yo creo que estamos en buen camino sería ideal digamos una participación del sector privado mucho más activa ¿no? vinculándose por ejemplo con universidades que hay muchos proyectos muy interesantes ¿no? donde digamos la parte práctica de los alumnos es clave ¿no? de repente metiéndose temas de agro para una empresa de agro temas de retail para empresas de retail tenemos que seguir armando cadenas y creo que estos espacios digamos de networking y de observación allá directos son de mucha utilidad no sin duda o sea al final dentro de todos los que has mencionado pues evidentemente lo que se trata es empezar a empujar un poco el talento que tenemos localmente hay un punto que mencionabas que tiene que ver también con la manera en que desde aquí se hace negocio Chile cuenta con un fondo de inversión bastante intenso también que incluso ha seducido a empresas peruanas que en algún momento recuerdo que Alfie si no me falla la memoria también tuvo una invitación del gobierno de Chile hoy están trabajando en México con el gobierno mexicano para el tema de evangelización respecto al ahorro pero igual sí hay un ecosistema que se va formando pero que se va alentando también por actores públicos privados Omar en el Perú esto es una utopía ves algún tipo de cambio respecto a la manera en que el Estado y las empresas privadas buscan este hub o de plano un peruano tiene que abandonar el Perú para hacerlo no yo creo que acá es muy viable es más creo que ya vamos avanzando en ese camino yo diría bastante quizás el impacto no es como quisiéramos pero no hay que olvidarnos que un país como el nuestro la verdad que las cosas es de a pocos yo veo un gobierno a través del Ministerio de la Producción y de su dirección Inovate que ha venido haciendo bien las cosas claro pudiera ser mejor conforme el presupuesto sea mayor pero creo que sí que creo que a partir de esa iniciativa del Estado con este concurso Startup con el presupuesto y dinero para fomentar las aceleradoras y a partir de las aceleradoras o programas de este tipo concursos de ese tipo creo que han surgido también instituciones como PECAP hoy en día que también está acá yo creo que se van dando se van dando las cosas poco a poco quizás no de la manera tan rápida incluso o sofisticada que podemos encontrar en nuestros hubs pero no nos olvidemos que en realidad como todo en la vida hay que echar un vistazo un poco a lo que sucede afuera al vecino a la región o en las grandes economías y nuevamente insisto no es porque quiera hacerme un chére pero creo que es importante que empecemos a salir y a mirar cómo se hacen las cosas en estos lugares para no venir y hacer lo mismo habrá que adaptarlo o tropicalizarlo como se dice en el mundo de los negocios internacionales pero creo que ese salir y mirar cómo se hace en un lugar como Silicon Valley cómo se hace en Israel cómo se hace en Europa en Alemania en Inglaterra o cómo se hace en estos países que tú te has mencionado en Asia y creo que podemos conforme salgamos y miremos vamos a poder atraer acá estas nuevas maneras estas nuevas formas de pensar estas iniciativas este cómo todos de alguna manera vamos hacia el mismo camino y como ecosistema local de negocios pues avanzamos hacia eso ¿no? y no solamente que sean iniciativas privadas ¿no? es fundamental siempre fomentar que el sector estatal o el aparato estatal ¿no? con las distintas organizaciones involucradas en lo que es ciencia, innovación y tecnología también ¿no? por eso es importante siempre tratar de jalar o de llevar o de ver qué está haciendo pues con CITEC qué está haciendo produce y muchas otras organizaciones ¿no? y creo que lo hemos mencionado un ratito acá pero no deja de ser menos importante el mundo académico ¿no? sin duda a la educación que es un poco creo yo lo que finalmente nos va a llevar a ser el país que querramos y obviamente que hay una distancia total una gran distancia cuando vemos pues lo que es fomentar el emprendimiento la innovación las aceleradoras de universidades privadas contra las universidades nacionales ¿no? entonces creo también que queda ahí una tarea pendiente de todos los que conformamos este ecosistema como digo yo de jalar y me quedo con esta frase que me ha gustado esta palabra que tú mismo has dicho Jesús como colaboramos todos juntos hacia ese ecosistema que queremos todos que es un ecosistema pues sofisticado y que verdaderamente pueda poco a poco hacer pues que las startups o los emprendimientos puedan surgir más rápido y puedan yo no digo que quedarse acá porque siempre hay que tener esa visión global pero sí que acá cada vez encuentren más oportunidades ¿no? claro ya para terminar Omar cuéntame un poco qué esperamos entonces para esta quinta edición de Texuyo ¿cuándo es? ¿qué han preparado para este evento? bueno mira en esta edición de Texuyo en realidad lo que vamos a encontrar es soluciones tendencias y vamos a tratar de mostrar más casos prácticos de lo que ha sido esta digitalización transformación digital o emprender pues en medio de la pandemia ¿no? vamos a tratar de llevar todo esto que ha sucedido y lo hemos dividido en el mundo corporativo en el mundo emprendedor y el mundo académico ¿no? y vas a encontrar de expositores o dentro de conversatorios charlas o talleres no solo peruanos sino hemos querido también invitar latinos que de alguna manera también están operando allá ¿no? que ya residen como para darle también ese ese toque regional y también como dijiste tú para mostrar un poco el talento peruano que también lo pueden encontrar acá Texuyo también va a tener un espacio de startups también hemos invitado algunas startups peruanas para que puedan pues tener unos minutos y presentar sus soluciones digamos a a un lugar como Silicon Valley y a la región ¿no? claro estaba chequeando un poco el todo lo que los tours previos que han estado han tenido la chance de ir al Googleplex que han estado en Facebook en Netflix en Airbnb que hay digamos un recorrido interesante por toda la zona del valle para conocer de cerca justamente cómo nace la innovación cómo es que se despliega y sobre todo hacia un poco de inspiración al final de cuentas es meter el bicho directamente o sea no estás hablando de una promesa no estás moriendo en la foto de Sundar Pichai en un PPT sino que los estás llevando al Googleplex y desde ahí pues ya la perspectiva cambia porque sientes que hay una realidad tangible y que obviamente al ver la pluriculturalidad de una zona como Silicon Valley en donde de un tiempo ahora hay más restaurantes indios que en ningún lugar del mundo pero o sea es eso es poner en perspectiva a alguien en el lugar y decirle oye esto es verdad y desde aquí tú tienes que pensar en cómo no impactar al siguiente millón de personas sino al siguiente millardo de personas a los mil millones que están esperando tu producto o tu negocio que es el aliento que siempre se busca que esto no termina en un PPT que esto comienza con un PPT Exacto Exactamente y en breve esa exposición que es básicamente en tres, cuatro días cambia y anima y de alguna forma reorienta en el sentido de lo que tienen como idea lo van contrastando van encontrando también personas que los pueden ayudar que eso es importante y finalmente yo creo que regresan con un plan de acción mucho más concreto la sensación de que pueden apostar por este proyecto y ya tienen de alguna forma algunas puertas potenciales a las cuales acudir Sobre todo que en verdad uno ya empieza a inspirarse en este tipo de monstruos de la industria para conocer un poco más de cerca hacia dónde deberían apuntar y saber que no es un área sino que son varias cosas que integran un monstruo más grande o sea la gente siente esta perspectiva rara de que cuando se ha hablado de Facebook o de Google se habla de un único modelo de negocio cuando en verdad son empresas absolutamente transversales y que abarcan distintos mercados con distintos proyectos en distintas áreas que no llegan que no son productos necesariamente de usuario final pero que son productos empresariales que dotan de soluciones a otra empresa igual o más grande o sea son elementos que a simple vista no nos notas exacto y yo creo que algunos y recordando acá algunos comentarios de los participantes es el contraste entre empresas que cotizan en bolsa como Google o Facebook que tienen digamos un presupuesto enorme versus las visitas que a veces hacemos muy rápidas también a startups que tienen pues dos ambientes que su oficina cosechan de ambos temas para ellos muy valiosos y quizás en las pequeñas también sienten la tranquilidad de que no no tienen la presión de poder llegar hacia la escala de Google o Facebook o que son cuasi únicos hay otras empresas que están en un tamaño inicial y que están probando y que les dicen mira yo he logrado mi primer mil mil usuarios de esta manera mi primer millón de esta manera he invertido así tal cantidad de presupuesto trabajo acá no tengo una oficina muy recontra equipada algunos le dicen necesito una incubadora otros dicen no no necesito una incubadora en fin hay mucho mucho contraste y yo creo que eso es también muy útil igual si por ahí le sale el bichito de la corrupción que es muy latinoamericano Alcatraz está bastante cerca como para meterles miedo digo nos mandamos un tour a la isla en su vueltita 40 minutos y ahí ya que se den cuenta que la cárcel está cerca también al valle si bueno la ciudad es espectacular hay mucha mezcla entre los temas digamos de ideas de proyectos trabajos y lo que tú mencionas lugares donde ir pasear ejercicio comida es muy caminable también si San Francisco es la ciudad creo que mejor dispuesta está para caminar así es a pesar digamos de sus subidas y sus bajadas yo creo que eso es también importante si es como para hacer Ironman hacer una competición de esas rampas malditas de San Francisco Dios mío que uno ve pared y es una pista pero bueno ya conoceremos más detalles entonces ¿cuándo es el Texuyo ya para terminar? ¿qué días? el 11 de octubre salimos bueno un día antes estamos el 11 de octubre la semana del 11 de octubre y bueno a continuación viene Texuyo empezamos digamos con la serie de reuniones y algunas visitas a empresas de tecnología martes miércoles y jueves de esa semana y luego los participantes bueno están están invitados también a asistir al evento donde bueno van a estar más peruanos personas que trabajan también en la zona entonces es casi una semana intensiva pues de absorción están todos cordialmente invitados a un poco a conocer más sobre este programa y bueno a contactarnos pues si es que creen que es el momento de tomar acción en ese sentido muy bien para informaciones a dónde van directamente bueno pueden ingresar a la web www.neurometrics.la o escribirnos a proyectos arroba neurometrics punto la perfecto bueno ahí tienen entonces la posibilidad de conocer un poco qué hacen los peruanos en Silicon Valley y hacia dónde deberían apuntar también conociendo cuáles son los retos que esta región del mundo tan innovadora demanda en aquellos que van llegando por primera vez allá estuvimos ya estuvimos con Freddy Linares y Omar Azañedo ambos de Neurometrics para conocer un poco los detalles del siguiente Texullo 2021 que se llevará a cabo este 11 de octubre en la ciudad de San Francisco en el cada vez más frío está de California cuando se acerca el fin de año Dios mío qué airecito allá muchas gracias ambos por el tiempo aquí en Metadata muchas gracias Jesús saludos gracias Jesús muchas gracias Freddy Metadata Muy bien Star llegó a Latinoamérica en verdad me ha decepcionado un poco la ha venido probando ya un par de días desde su anuncio oficial digo un par de días porque estoy grabando esto del 2 de septiembre lindo mes a las 8 y 30 de la mañana y le he venido probando ya viendo un poco el catálogo obviamente le puse play algo de los Simpsons evidentemente y hay algo que a mí me saca de cuadro un poco sobre todo porque cuando salió HBO Max que es una de las plataformas que extrañamente estoy consumiendo más que el resto pues no pensé un poco más de acción respecto a las operadoras de cable cuando salió HBO Max y las operadoras de cable te dijeron con la cuenta de DirecTV por ejemplo puedes tener HBO Max ganó tus 35 soles al mes con bueno tienes el HBO en el televisor y HBO también por aplicación en acceso a HBO Max al final pues no no lo saqué igual tengo HBO Max en la tele para que quiero el cable y en el caso de Star no vi eso usualmente los paquetes de Fox son revalidados por las operadoras de cable una vez que tú te suscribes al paquete y yo he sacado Star en DirecTV porque pasan las carreras de Fórmula 1 está en Star Action y ahora que tengo Star y que he visto que también a través de Star pasan las carreras de Fórmula 1 pues voy a dejar de pagar DirecTV en el paquete Star por lo menos y o sea eso tiene una ventaja de que a diferencia de otras plataformas tienen eventos en vivo y eso está bien por lo menos pero en mi caso me sirve que tenga la Fórmula 1 en vivo sobre todo la práctica que debe ser mañana temprano y voy a poder verla en la aplicación de la tablet o en la PC o en el teléfono donde diablos me dé la gana y así la quali del sábado y también la carrera del domingo ojalá que corran Dios mío después de la última después de la después de la vergüenza en Bélgica ¿cómo vas a salir a correr tres vueltas? no puede ser tienen que correr pero bueno más allá punto aparte del tema está rapidito Amazon Web Services ha anunciado que va a ser el respaldo del material fílmico histórico de la Fórmula 1 y eso está bien todo F1 Insight que es la plataforma enorme de datos y gráficas de la Fórmula 1 será alimentada también por un repositorio único que unifique los códecs el metraje y toda la información audiovisual recogida durante años 70 años o más de la Fórmula 1 hay material fílmico de Fangio de las primeras carreras de los 50 lo que ocurre es que ha sido un absoluto desorden el ordenar y clasificar esa información para que pueda correr cada códec en uno solo y eso lo ha trabajado F1 con Amazon Web Services así que Amazon Web Services no solamente es partner actual logístico de la Fórmula 1 en temas de de emisión y de soporte y de Big Data sino que ahora también será el soporte de archivo volviendo al tema Star reitero el catálogo ahí nomás lo divertido es que yo he sacado el Combo Plus y no es solamente estoy pagando Star Plus sino que al tener Disney Plus prepagado un año al momento de pagar el Combo Plus me han hecho un descuento que todo el Combo Plus vale 44 soles 90 aquí en el Perú en el caso de el costo de Star Plus creo que es algo de 34.90 más o menos y en el caso de Disney es como que 25.90 lo que han hecho es ajustar el precio prepagado que he tenido y van a empezar a prorratearlo hasta que el Combo Plus unifique mi pago anual o mensual de Disney Plus de 44 soles 90 así que si estás pensando estás en la misma figura que yo de haber adquirido Disney Plus al año y que quieres sacar a estar ahora hazlo porque igual tienes un descuento y es automático te llega un correo con el reporte del descuento que tienes así que todo bien con eso pero lo bueno es que la ventaja es que la aplicación funciona muy bien al ser diseñada también bajo el mismo código de Disney Plus funcionan realmente bien es muy fluida es muy suave el tema está en el catálogo que sigue siendo todavía austero no está tan reforzado todavía hay mucho material que falta que seguramente van a empezar a lanzarlo muy de a pocos pero me parece una propuesta importante si es que ya tienes Disney Plus y quieres añadirle un combo más personalmente dejé de pagar Paramount Plus para poder acceder a esto actualmente estoy pagando a ver Netflix que consumo poco pero ahora estoy viendo Evangelion de nuevo así que lo estoy consumiendo estoy pagando Disney Netflix Apple TV Plus Ted Lasso hágame el favor Tryon hágame el favor y arranca The Morning Show estoy pagando a ver Netflix Amazon Disney Apple bueno Disney Star HBO estoy pagando cinco servicios de streaming Dios mío la idea no era bajar los costos del cable estoy pagando más pero no sé yo todavía creo que hay un rango de crecimiento en Star Plus va bastante bien reitero pero mi favorita por el momento hasta ahorita la que más estoy usando junto a HBO Max HBO Max perdón es Apple TV Plus no sé me he enganchado demasiado bueno y los miércoles con Disney Plus con What If y los viernes con Ted Lasso y los sábados con Untold the Truth gran serie Untold the Truth Octavia Spencer es brutal y bueno en verdad hay que cuidar la billetera nada más lo que te recomiendo es que si ya tienes un plan de Disney Plus saques también el de Star que se te va a descontar automáticamente y si tienes la chance después de eso de pagar anual ya te despreocupas aunque son como 450 soles pero Dios mío porque 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 el streaming donde está la piratería cuando se necesitan ¿dónde están los torrents? avisen ah por cierto hay un muy buen bot de torrent en Telegram y que te ayuda a buscar torrents en Telegram y directamente te baja el Magnet Link para que tú puedas añadirlo a BitTorrent o lo que sea yo uso BitTorrent Web y cuando buscas en este bot lo que haces es eliminar la publicidad estúpida de las páginas de torrent y desde ahí jalas el Magnet Link y ya está uff he bajado harto material después de años es muy rápido en verdad pero bueno sigamos con la programación habitual de Metadata y nos fomentemos la piratería Metadata Muy bien estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y es momento de volver el MetaLife número 132 ya es oficial la semana pasada por un tema de Garganta no pude hacer la edición pero ahora sí estamos ya en vivo como todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche a través de la cuenta de Telegram de News Geek en t.m slash newsgeek.com para hablar de tecnología hacer las consultas que quieras lanzar tus dudas y preguntas vamos a conversar un rato vamos a divertirnos un poquito con temas de tecnología hablar de rumores de lo que realmente quieran así que vamos a arrancar John Valdés es el primero que levanta la manito así que le vamos a abrir el micrófono la lógica de esto es bastante simple los que participan en el grupo van a poder levantar la mano y yo les voy en el micrófono para ver a hacer John, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Cuéntame ¿Cómo estás tú de salud? ¿Ya mejor? Mejor mejor sí, ya todavía tengo una carraspera leve pero hay que seguir chambeando nomás no me queda de otra al final de cuentas es eso unos días se murió mi celular se rompió se malogró no tiene solución pero Motorola ¿qué modelo es? Motorola es el One Fusion pero Motorola ah One Fusion ok ahora ahorita tengo el celular viejito el antiguo así que estoy pensando en renovar he visto bueno por ejemplo de bajada el Samsung F20 Fan Edition en un rango de 1800 ¿ya? estoy en ese modelo o el F3 ¿quiere acotar? difícil ¿ah? están vendiendo el Samsung el Fan Edition con el Snapdragon ojo el Fan Edition viene con el Snapdragon no sí porque he visto que en Intel por ejemplo está pero con 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 otro procesador no está con el Snapdragon bueno que yo que yo sepa al Perú llegó con el Snapdragon ya ok entonces será mi duda ¿no? ¿y por cuál lo damos? ¿por qué? pero a ver mira hay un detalle ahí porque estás yendo por un poco F3 que tiene un Snapdragon 870 que tiene un poquito más de performance que el 865 del S20 Fan Edition y en el S20 Fan Edition tienes protección al agua un buen juego de cámaras un software más sólido tienes Dex pero con el poco F3 pues tienes un equipo un poco más rápido un un rendimiento mayor una pantalla también bastante buena lo recuerdo con cariño pero con uno tienes expansión de memoria y creo que con el otro no los dos si tienen expansión de memoria son equipos muy parecidos nada más que el poco F3 es un poco más nuevo y tiene 5G ¿podría ser que ligeramente gane el F3? dependiendo o sea si quieres que te diga que gana gana pero yo creo que ahí vas a tener que ver qué te conviene más y a qué estás más acostumbrado sea Xiaomi o a Samsung personalmente la experiencia de Samsung en software me gusta más pero debo reconocer que el performance de Xiaomi es un poco mejor en ese equipo que reitero tiene Wi-Fi 6 y 5G sería mi primera por cualquiera de esas dos marcas porque anteriormente siempre he tenido Motorola si con ninguno vas a perder con ninguno vas a perder pero trata de que el modelo tenga por lo menos de base 128 GB de almacenamiento y 6 GB de RAM como mínimo creo que esto viene con 6 el Poco F3 creo que viene con 8 con 6 no me acuerdo bien pero el el Poco F3 no viene con 8 pero con la versión de 256 GB y a cuánto ya vete por él no discutamos más ya vete por él 256 8 GB de RAM a 1900 100 soles más que el S20 Fan Edition ve por él no te vas a arrepentir pero no lo metas al agua nomás listo un abrazo John gracias por participar vamos a levantar el micrófono Alfredo que está haciendo su colita para los que están escuchando esto en diferido estoy utilizando videochat y es la primera vez que hago MetaLive el video obviamente no obligo a nadie que ponga su video pero bueno yo estoy viendo el video esto es una nueva función si de hecho Telegram ya la habilitó para mi cuenta para la cuenta de New York por lo menos cuéntame te escucho pésimo aurífono pero bueno voy a tratar de hablar ya no parece que no tienes absolutamente nada viejo se escucha como como Star Wars a ver querido se te escucha un ápice pero nada dale te esperamos tranquilo voy a abrirle micrófono a Claudia para para conversar con ella justo vi que levantó la mano así que ahí está Claudia EP asumo que EP no como los discos sino que ese el apellido Claudia tu micrófono está activo puedes desbloquearlo y conversar en MetaLive ¿cómo estás? hola Jesús ¿cómo estás? qué gusto conversar contigo mira me habías enviado un link para conversar sobre la aplicación de limpieza Lu ya me acordé a ver para poner en contexto un poquito tú me contactaste a través de Twitter yo puse que bueno Metadata ya había salido el nuevo episodio y todo lo demás y me contactaste mencionándome que hay una aplicación de limpieza creo recordar cuéntame un poco acerca de eso porque quiero aprovechar un poco el elemento del MetaLive para que la gente que está participando de esta audiencia pueda escuchar un poquito de qué trata esta aplicación Lu es una aplicación para contratar servicios de limpieza por horas para casas y oficinas que funciona acá en Perú en Lima la puedes descargar desde Google Play o App Store la hemos desarrollado nosotras es Nanas y Amas es la empresa que está detrás de Loop Loop es nuestra nueva marca sí sí porque nosotras es otra marca por eso pregunto de mi empresa nosotras ganamos un premio el año pasado de un concurso que se llama Juntos es Mejor Challenge que fue organizado por USAID y el Banco Interamericano de Desarrollo para ayudar a los migrantes en las comunidades que los habían recibido y bueno tú sabes que tuvimos un tema bien importante con la gran migración venezolana hacia Perú entonces nosotros empezamos a recibir muchísimas mujeres profesionales venezolanas buscando oportunidades de trabajo como trabajadoras del hogar y entonces como la gente no quería contratarlas por el tema de ser venezolanas y teníamos ahí un problema porque queríamos darle la mano y no podíamos pensamos en hacer un servicio diseñar un servicio completamente nuevo al que ofrecíamos Nana Siamas es una agencia de empleos para el hogar digamos que tradicional entonces creamos este servicio por horas que se contrata a través de esta aplicación tú descargas la aplicación configuras tu casa o tu oficina pones el tamaño pones los espacios es súper configurable tú puedes que limpien todo o solo una parte y pides el servicio y recibes la respuesta en minutos y la persona que va a atender tu servicio es una mujer venezolana que ha sido estrictamente evaluada que ha sido capacitada y entrenada en limpieza profesional y protocolos de bioseguridad y que te va a dar un servicio de primera entonces a ver vamos un poquito a conversar sobre este tema primero ¿cómo certifico yo como usuario que realmente hubo un proceso evaluativo que realmente es una persona capacitada o que realmente va a ir a limpiar mi casa y no a robarme porque es lo que cualquiera podría pensar nosotros tenemos como empresa más de 12 años de experiencia trabajando con evaluando mujeres trabajadoras del hogar entonces toda toda esa expertise que tenemos en el proceso de evaluación y selección lo estamos aplicando al loop también trabajamos con dos empresas de investigación tenemos psicólogas clínicas como parte de nuestro equipo un proceso de validación de información interesantísimo incluso estos certificados que son los antecedentes los tenemos de Perú y de Venezuela también entonces son personas uno que han pasado nuestro proceso han postulado muchísimas no pasan todas pasa un promedio de 20% de las que postulan y luego reciben capacitación que es una mezcla de capacitación virtual y capacitación presencial de limpieza profesional es un programa que hemos desarrollado con este tiempo de experiencia que tenemos y con la ayuda de dos profesionales de la Universidad de San Ignacio de Loyola que son profesoras con muchísimos años de experiencia en housekeeping de hoteles 5 estrellas entonces hemos desarrollado este programa de formación que lleva un paso final que es un entrenamiento presencial en una casa donde ellas practican y bueno tienen el servicio realmente espectacular el promedio de calificación que están recibiendo nuestras socias loop que así le llamamos es de 4.8 estrellas de 5 que es el último y ellas califican también a los usuarios la calificación va de ida y vuelta entonces las dos partes saben quién quién es quién ¿verdad? y además cuando tú tienes el servicio te llega la notificación de quién te va a atender tú ves toda la información de esta mujer completa ves los cursos que ha llevado los entrenamientos que ha llevado y puedes ver también además de su foto una historia donde ella se presenta y esto es algo que a mí me gusta resaltar mucho sobre nuestra propuesta en la que te cuenta qué hacía en Venezuela qué dejó atrás cuál es su profesión y qué cosa es lo que viene a buscar acá Perú entonces lo que pretendemos nosotros es darles esta oportunidad de trabajo digno para que salgan adelante es conectar reconectar de nuevo peruanos y venezolanos para que nos demos la mano para salir adelante digamos que ya se están cubriendo una necesidad que existe y más todavía ahora después de la pandemia en la que mucha gente se ha quedado sin ayuda en casa y nosotros le damos la mano a ellas a través de esta oportunidad de trabajo mientras ellas se recolocan en un trabajo relacionado directamente con su profesión entonces tienes toda esa información sí ok para ir aclarando algún tipo de términos también cuál es la masa laboral que emplea en este momento hay 62 socias Loop registradas que han pasado todo el proceso y que están usando la plataforma para trabajar ya hemos atendido casi mil servicios hemos empezado el primero de enero de este año lanzamos la aplicación este año y tenemos una tasa de 60% de clientes frecuentes al mes la gente que toma el servicio y se queda usando el servicio más de una vez al mes y ¿cuál es la zona de acción de la aplicación para que la gente sepa en qué distrito puede compartir absolutamente todo Lima Metropolitana ok y ¿cómo es el tema de la transacción? ¿es directamente a través de la aplicación? es decir yo no le tengo que dar un sol efectivo a nadie sino que a través de la app directamente existe un cobro y existe asumo una comisión que ustedes reciben como parte de la empleabilidad una vez que entras y creas tu usuario pones la dirección del lugar que quieres que limpio puede ser tu casa o puede ser la casa de tu mamá o lo que tú elijas tú pones la dirección una sola vez puedes poner varias direcciones en la aplicación eliges todos los ambientes de la casa y los servicios que vas a querer que realicen que pueden ser no solamente el invierno sino también ese grado lo que sea y finalmente de acuerdo a un algoritmo la aplicación determina cuánto tiempo va a tomar atender ese servicio y de acuerdo al tiempo te calcula el precio si te parece mucho o poco puedes regresar quitarle algunos espacios y así entonces es sumamente configurable pides el servicio y una vez que te aparece el mensaje de que ya con el detalle del servicio presionas el botón para pagar te sale un pop-up que viene de Kulki nosotros usamos la plataforma de pagos Kulki pones los datos de la tarjeta se realiza la transferencia y digamos que esto dispara un llamado a nuestras socias y aquella que está disponible que le queda más cerca toma el servicio y lo puede atender un detalle bien interesante es que tú puedes pedir un servicio incluso para el mismo día o sea tienes una emergencia o la señora de la limpieza te falló o lo que fuera o no tienes ganas de limpiar tu casa ese día entonces pides un servicio hasta con cuatro horas de anticipación y una socia va a ir y una socia va a ir a atenderlo ok me queda claro entonces como cuál es el propósito de esto si una persona quiere participar como staff de limpieza reciben no solamente venezolanas esta aplicación si ha sido diseñada específicamente para trabajar con mujeres venezolanas porque nosotros trabajamos con mujeres de todas las nacionalidades a través de nanas y amas como te digo hace 12 años ah ok digamos que esta es una subdivisión una división de amas y nanas marca pensada como loop que se llama loop y que en este momento emplea únicamente mujeres venezolanas por lo que te comenté al principio no las podíamos ayudar no podían trabajar entonces hemos creado esto de esta manera para digamos que entre comillas bueno entre comillas no quien quiera contratar el servicio va a contratar a una mujer venezolana es una mujer a uno y va a ayudar a romper el paradigma de que los venezolanos han llegado acá a quitarnos algo sino al contrario estamos acá para compartir espacios para construir juntos un lugar más bonito mejor ya quiero ir al otro lado como hace por ejemplo una una de las chicas que trabaja dentro del loop para reportar un problema en casa qué herramientas tiene qué situaciones son las habitualmente más reportadas cuéntame un poco el back end de esto para tener la idea de hasta qué punto existe el soporte de loop cuando las chicas que van a limpiar tienen un problema una es para los clientes que son los usuarios los que piden el servicio y otra es para las socias que también la descargas desde Google Play y App Store ellas pueden comunicarlo a través de la misma aplicación o a través de un canal de atención directo para las socias que es a través de WhatsApp y nosotros podemos enterarnos de inmediato si estuviera ocurriendo alguna incidencia hasta el momento no hemos tenido ninguna nada grave que reportar si es que hubiera alguna incidencia leve digamos durante el servicio ellas cuando terminan califican al cliente y lo reportan a través de la misma calificación con un mensaje ok es o sea es esta hay una aplicación que es color rojo y la aplicación de color azul y la azul es para los usuarios ok y la azul es para los clientes ok y al final el depósito que ellas reciben es depositado a diario semanalmente mensualmente por el servicio el 75% es para ellas el 25% es para la empresa y la transferencia va directamente a la cuenta de nanas y amas y una vez a la semana se hacen los pagos directamente en las cuentas bancarias de ellas nosotros las asesoramos sobre cómo abrir cuentas en el banco y reciben su dinero de manera bancarizada semanalmente si ok igual todo es insumos que el cliente debe tener para que las chicas incluso si tú entras a la aplicación en la pantalla principal en el home hay una sección que se llama guía de uso y te indica qué cosas es lo que deberías tener en casa a la mano tanto herramientas como productos para que la limpieza sea perfecta así funciona ok tú puedes determinar el número de dormitorios el número de baños veo aquí que también el tema de la lavandería puedes escoger el día y la hora el tipo de pago que vas a hacer también y a través del sistema recibe los datos de la persona que va a ir a la hora en punto y cuál es el tiempo promedio depende del tamaño de los espacios los servicios usualmente son entre 3 y 5 horas a veces más a veces un poco menos los precios promedio están entre 60 soles y 130 soles dependiendo de lo que se necesite y de si es una casa o una oficina es por hora o sea no es por hora el cobro es por hora de trabajo y esa hora se calcula por los espacios como te digo pero estoy hablando de rangos promedios o sea más o menos entre esos rangos varía ajá sí claro digamos que el ticket promedio está alrededor de los 80 soles ok es más o menos como está ahorita perfecto bueno creo que dentro de toda la perspectiva que has planteado resulta interesante para quien seguramente no maneja tiempos de manera tan precisa se encuentra con emergencias o en todo caso a raíz de la pandemia su la continuidad de servicio que recibía se pudo haber fraccionado fragmentado fracturado y no tenía una persona que vaya a casa ha pasado mucho que hay familias que han dejado de contar con este tipo de servicios pero es importante reactivarlo de cierta manera igual la aplicación es gratuita pero requiere que tú te des de alta un usuario y bueno y la verdad es que la gente está contenta nosotras más porque mientras más gente se entera de que esto funciona podemos recibir a más mujeres para que formen parte de la plataforma nuestro todo nuestro proceso de operaciones está diseñado para recibir para soportar un crecimiento exponencial entonces nosotros estamos planeando terminar el próximo año con por lo menos mil socias formando parte de la plataforma y ya estamos dando pasos para lanzar Loop en Chile el próximo año perfecto si alguien tiene alguna pregunta igual dentro de la comunidad de News Geek levante la mano y se la hacemos a Claudia directamente entonces está en vivo si alguien tiene alguna duda creo que va a ser mucho más propicio que alguien que haya escuchado toda esta conversación tenga una duda la quiera disparar obviamente con el respeto debido sino pues Claudia muchas gracias por el tiempo y por habernos explicado acerca de esto muy amable pues bien hayan tenido entonces una propuesta interesante igual siempre tienen que validar y chequear los datos por favor tengan mucho respeto por la gente que va a hacer este tipo de trabajos también es importante que la gente entienda que hay condiciones por cuidar el tema de la bioseguridad el tema de COVID obviamente está presente siempre hay que tener mucho resguardo en todo caso pues bien miren de manera casual salió una entrevista más de las dos que ya teníamos grabadas para Metadata así que ahí está si alguien tiene alguna consulta genial dispárenla porque es momento de hacer consultas dudas y preguntas para el MetaLife 132 si es que alguien tiene alguna pregunta que lanzan miren que estamos estrenando video para los que están escuchando esto en diferido hemos habilitado ya bueno por lo menos Telegram ha habilitado por fin el tema del streaming de manera masiva y global y ahora si podemos hacer video o MetaLife en video e ir mostrando de cuando en cuando también eso es un poco lo bueno que tiene Telegram que nos permite añadir contenido de otras fuentes un video una página web y empezar a pimponear cositas mientras vamos conversando de esa manera podemos hacer un poco más dinámica la conversación me interesaría también que me cuenten de repente en el grupo de Telegram ahí en News Geek o en todo caso a través de sus comentarios levantando la mano activando el micrófono que me vayan contando que tal esta experiencia de tenerlo en video me debería mucho para saber un poquito también como se está percibiendo todo esto veo que hay 34 personas conectadas alguien alguna pregunta yo encantado de responderla no tiene que ver necesariamente con el tema que acaban de escuchar pueden hacerla por cualquier otro tipo de consulta como es habitual en el Metal Life y ya aprovechando que espero alguna de las consultas les voy contando este episodio debería salir el 3 de septiembre así que todavía hay ciertas condiciones que no puedo contar pero lo que sí les puedo contar es que el 2 sale la reseña del Z Flip 3 hoy salió la reseña del Z Fold 3 de Samsung hemos tenido ambos equipos a prueba de hecho Alberto Nishiyama ha tenido el Z Fold 3 yo he escogido el Z Flip 3 y realmente es un teléfono que pues Samsung ha renovado por completo en casi todas sus líneas me parece que es un hardware mucho más potente que el del año pasado tenemos ya un equipo mucho más maduro resistente al agua con una mejor pantalla 120 Hz 5G Wi-Fi 6 parlantes estéreo no podemos pedirle más en verdad si le podemos pedir más una mejor batería por favor Samsung 3300 mAh le queda bastante chica todavía a un equipo que lleva Snapdragon 888 que lleva pantalla de 120 Hz AMOLED que lleva 5G y lleva una dinámica distinta a la del año pasado y mientras casi muestro algo que no debí mostrar es este el teléfono estoy a prueba con el Poco X3 GT si así se llama y también por acá debería estar el otro que tengo a prueba para la próxima semana que es el Realme 8 5G que también ya lo tenemos debería hacer la reseña el lunes o martes y este teléfono que tengo en mano que no lo puedo mostrar tendrá reseña el jueves de la próxima semana y no lo puedo mostrar porque no ha sido anunciado oficialmente y no ha sido anunciado ni siquiera presentado a nivel global ni nada es un enigma y lo tengo en la manito no, no es el iPhone para el que está suponiéndolo pero es un teléfono muy bonito un poquito no más lo puedo levantar no puedo levantarlo mucho pero ya este es el case eso sí puedo mostrar este es el case sí está hueco al medio no tiene nada pero es un teléfono que ya estoy probando y que tendrá reseña tendrá anuncio global el 6 de septiembre y el 9 de septiembre tendrá reseña así que solamente quedan unos 5 días para contarles cuál es el teléfono que tengo acá y contar mis menores impresiones y 3 días después la reseña completa en newsgeek.com bueno si no hay preguntas chicos yo me borro es raro porque usualmente este tipo de transmisiones duran hora y media con un montón de preguntas hoy están todos muy tranquilitos o es que no, ojo no van a salir en video conmigo tranquilos solamente vamos a escuchar su audio no se asusten si es que no quieren salir en video no pasa nada no tienen por qué salir en video conmigo ay Karen por ejemplo no sé si es Karen o su novio ya no estoy seguro pero es Karen Karen ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? tu micro está encendido ¿cómo estás? sí ¿todo bien? aquí con mi novio que levantó la mano cuéntame ok 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 ya me imaginaba el contrabando siempre quiero comprarme un equipo móvil doble chip 5G y mi presupuesto está ok hasta mil soles por entonces estaba averiguando sobre mil soles 5G doble chip Dios mío ok el poco F3 te va a costar como 1800 ¿qué sugerencia me das? escúchame por lo menos escúchame tú porque yo no te he escuchado nada lo que pasa es que todo se está cortando repíteme la pregunta porfa estamos en problemas hoy creo que esta implementación de video está jalando un asiento de banda ¿ahora se lo escucha? Karen repíteme la pregunta porque no te he escuchado nada espero ya te comentaba Karen estoy buscando un modelo doble chip y 5G como te comentaba mi presupuesto debe ser máximo hasta dos mil soles porque este equipo lo puedo cambiar de acá un año año y medio por medio ah dos mil soles ok me quedó más claro ya me quedó más claro y me quedó más tranquilo también si es dos mil soles el poco F3 puede ser una gran opción para ti por por todo lo que trae por que también es doble chip si no me falla la memoria lo he devuelto así que no tengo ni idea porque el moto no el moto está a 3 lucas el el G100 es un gran teléfono el moto G100 de repente el moto G5G aunque tampoco estoy seguro si es dual sim pero podrías irte por ellos o en todo caso si estás buscando algo de repente el Red Magic 6R el Red Magic 6R lleva Snapdragon 888 lleva también no ese no es lleva doble chip 5G también y está a menos de dos mil soles está más o menos cuatrocientos noventa dólares o sea está más o menos por tu margen el asunto es comprar conseguirlo aquí en Lima que debe ser un poco más difícil pero por lo general de repente incluso podrías irte por el Poco X3 GT que también que quiero creer que tiene dual sim si yo también estuve averiguando vi el Xiaomi está creo que 1900 lo estuve lo encontré y también averigué en el Samsung A72 que también el A72 no es 5G el A72 no es 5G por si acaso es A72 pero lleva un Snapdragon 720 pero el modelo que se vende en el Perú no es 5G acá está la caja del Poco te digo ahorita si el X3 GT que estoy probando es dual sim efectivamente es dual sim el Poco X3 GT lleva procesador Dimensity 1100 fierrazo fierrazo hoy se lo dije a Qualcomm le dije Qualcomm mira Tech te va a comer el brasileño se molestó conmigo lo van a escuchar en la entrevista pero no el Poco X3 GT es un fierrazo para empezar tienes carga a 67 watts el teléfono carga en 38 minutos o 40 minutos de 0 a 100 es una cañaza segundo tenemos una pantalla IPS este no es ve le vas a presentar un teléfono que te van a colgar por el embargo a ver es un IPS y por eso el sensor de huellas va en la parte lateral es el teléfono que de hecho estoy usando en este momento tiene unas cámaras de 64 megapíxeles en la parte trasera con lente macro y con lente ultra gran angular tenemos parlantes estéreo y más allá de eso en verdad tenemos creo que 128 256 almacenamiento con 8 gigas de RAM o 6 creo que es 8 8 256 pero con Dimensity 1100 que es el procesador de MediaTek y anda bastante bien estoy adelantando mucho lo de la review que debería salir la próxima semana uff como te digo creo que lo que más me ha gustado es el hecho de que además de tener wifi 6 porque va bastante rápido en wifi yo tengo wifi 6e acá la carga o sea adoro la carga ultra rápida de los teléfonos y que tenga 67 watts de carga como te digo si estás pensando uy no cargué el teléfono lo enchufas 10 minutos tienes 40% de batería o sea es brutal si nunca has usado carga rápida esto te va a reventar los sesos porque es realmente veloz el teléfono carga muy rápido es muy estable en temperatura es muy fluido tiene pantalla de 120 Hz y es una experiencia bastante buena hasta el momento estoy disfrutando mucho el Poco X3 de hecho siempre disfruto los teléfonos de Poco más que los de Xiaomi son empresas distintas pero creo que es un buen teléfono y creo que le va a gustar a mucha gente que lo compre creo que es un si no el mejor teléfono gama media 5G del mercado actualmente es uno de mis top 3 si no es el mejor mira que esperé vete por el X3 GT vete por ese teléfono sí que esperé somos primero ese tiempo que tengo que comprar vaya 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 y déselo déselo sin restricciones y cómprate un par de audífonos también gracias para que haga juego listo Karen gracias a ti por participar y ojalá que otro día nos encontremos con mejor señal oye porque te escucho más degradada en serio se escuchaba así te perdíamos por un momento de Angelis se está levantando la manito ¿qué tal Jesús? ¿qué tal Angelis? ¿cómo estás? ¿te gusta este formato en video o te da lo mismo? sí está bien te da lo mismo listo gracias perfecto te da lo mismo vamos entonces a ver cuéntame ¿qué te ayudamos? ¿sabes si va a llegar el motor Motorola Edge 20 Pro a Perú? ¿qué te digo? voy a voy a avisarle al señor Moto a ver si me atiende pero yo de momento te voy adelantando que posiblemente sí lo que yo sé que no es confirmado espérate que lo hago señor Moto Jesús Véliz de RPP Noticias lo saluda estoy grabando en este momento el Meta Life el Metadata en vivo y estoy con una consulta de un participante que está preguntando acerca de la llegada del Moto Edge 20 Pro ese es el nombre del modelo ¿verdad? y está interesado en saber si el Edge 20 Pro está llegando a Perú o no yo no le puedo decir nada porque yo no soy fuente oficial pero por eso recurre usted señor Moto todo el mundo está escuchando lo que le estoy grabando así que si en algún momento usted contesta permítame aclararle que el audio que usted me mande va a ser escuchado públicamente así que tenga cuidado con lo que me vaya a decir usted ya sabe cómo es este tema se le aprecia espero su respuesta gracias ya ahora sí colgué de Angelis te voy contando lo que yo sé es que llegan el Lite y el Pro no lo has escuchado de mí ok ahora sí puedes prender tu micrófono te apagué porque estaba haciendo feedback pero lo que yo sé es que llegan el Lite y el Pro y el Edge normal no es hasta lo que lo último que yo supe tiempos no sé pero que yo sepa el siguiente teléfono que yo voy a recibir de Motorola debería ser un Edge porque van a venir porque van a venir a recoger este G100 que tengo en manos cuya reseña ya está en newsgeek.com teléfono me gustó mucho me lo van a cambiar por un Edge pero no sé cuál si el Lite o el Pro porque reitero lo que yo sé es que el Edge normal no llega pero que llegan el Pro y el Lite llegan los dos dicen cuando no tengo ni idea otra consulta que te iba a hacer el Dimensity 1100 que tiene el X3 con qué Snapdragon se podría comparar a ver déjame buscar el Geekbench que he hecho temprano para más o menos darme una idea en Geekbench está llegando a un Snapdragon 860 y 5 más o menos un gama alta un serie 8 sin dudas un 860 podría ser porque estamos en single core 956 y en multicore 2728 y te digo el Z Flip 3 que lleva Snapdragon 888 también le hice Geekbench que es este sistema que no es definitivo pero que te da una pauta más o menos observable de la conducta que puede tener el equipo y me arrojó en resultado en single core 1074 ojo estás hablando del 888 de este año versus el Dimensity 1100 es 956 y el Z Flip 3 es 1074 tengan en cuenta eso y en multicore si baja un poco en multicore el flip si es un poco más vehemente obviamente es un Snapdragon de gama alta pero el Dimensity queda 2700 cifras por encima por ejemplo del Snapdragon 720 es un procesador más cercano a la serie 8 de Snapdragon que cualquier otro hay que tenerle respeto a ese Dimensity 100 está muy bueno una última pregunta que no tiene creo que nada que ver con tecnología tú que sabes de café o de cafés este mira yo no sé mucho del tema de eso de los cafés pero hay alguno que sea que no haga daño digamos a las personas que tengan gastritis porque creo que las cualquiera de grano entero cualquiera de grano entero hace así cualquiera de grano entero que tú muelas en tu casa temprano ya ok ok nada de café de lata mamá de pelicotito no 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 la mejor experiencia y la más sana es moler el grano y pasarlo ahora dirás ay moler el grano a las 3 de la mañana me tengo que levantar no oye un molinillo que en 20 segundos te muele el café para prensa francesa para máquina de brew coffee para italiana para lo que necesites en función al espesor lo tiras a la máquina te vas a duchar estos cafés que son netamente orgánicos no hacen daño digamos a las personas no en absoluto no 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 la gastritis viene por otros temas el café no te lo agrava te lo agrava la mala alimentación la alimentación a destiempo el tipo de jugo gástrico que debes tener pero el café básicamente el que si te hace daño con el estómago vacío es el instantáneo o el guardado ese del esencia esa vaina creo que en el Perú somos los únicos que tomamos café de esencia pero no el café de esencia es óxido es como que remojen la bicicleta y el agua del balde la pones en una botella y te la tomas por eso hagan café fresco el café ya está listo le voy a recomendar a mi familia listo gracias Jesús dale suerte un abrazo y compren una cafetera una cafetera hermana y hace que la casa huela rico como uno espero human su madre human soccer o human league te abrí el micrófono si es que no hay nadie más hay un montón de gente esta noche gracias en verdad a todos los que están agolpados human a la una ¿qué tal Jesús? ¿cómo estás? ¿cómo estamos? ¿todo bien? ¿qué tal tú? hace unas semanas hablé contigo de acá de Guadalajara México sí, sí, sí el acento no se me olvida espero que no se escucha mucho el golpeteo del viento un poco pero poco, poco pero tranquilo es que estoy en soportable no pasa nada perdón este sí, porque estoy en tu casa con ese viento viejo yo te iría a múdate no sé a ver, ¿en qué te ayudamos? cuéntanos no es una consulta como tal ya ves que te pregunté sobre unos audífonos Sony que la nomenclatura es un poco difícil como todos los audífonos son BWF 1000XM4 pero más bien te pregunté sobre el tema de los XB900N pues ya ya los adquirí me animé y los adquirí buenísimos ¿y qué tal? para alguien que no se quiere gastar el doble en comprar los M4 verdaderamente se los recomiendo mucho cancelación de ruido cancelan ruido también muy buena muy buena ya tuve oportunidad de probarlos en el avión la semana pasada entonces perfecto Sony es experta en ese tema no escucha más el motor del avión son E-Ear son de punta de silicona son 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 de vincha de diadema prácticamente igual a los M4 o sea si tú los ves físicamente si tú los ves físicamente ya me acordé ya ya de hecho ahorita te estoy hablando con ellos me acordé de la consulta terrible porque se escucha todo el viento no mentira está todo bien está lloviendo aquí hay muchísimo viento es muchísimo la cantidad de viento que hay pero entonces supongo que están haciendo un trabajo decente para cancelarlo un poco sí 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 aparte que no estoy muy seguro si este lleva un procesador QN1 pero usualmente los procesadores limpian eso es que prácticamente traen todo lo que traen los M4 no sé por qué es tanta la diferencia de precio traen el debe ser por el tema de los sensores activos por el tema por ejemplo de la charla activa de la awareness ah sí no 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 charla activa o sea tú hablas y se prenden los micrófonos ah ya no me no me no me estafes de bote pronto no lo entendí no charla ojo charla activa es distinto awareness awareness es cuando te escuchas el entorno pero charla activa es cuando tú hablas y se encienden los micrófonos para escuchar el otro eso no lo tiene eso es algo molesto porque por cualquier sonido que emite la voz se pausa la música y dicen que eso es algo molesto lo puedes graduar lo puedes graduar igual pero mira de hecho los WF1000XM4 los de botón los reseñé esta semana los tuve un par de semanas una belleza los equipos en verdad todo el aprendizaje que Sony tiene en los audífonos grandes los ha trasladado ahora a los pequeños brutales son los mejores audífonos y tengo una bolsita ahora porque me ha agenciado una pequeña bolsita con todos los audífonos True Wireless Stereo que tengo en esta casa son como nueve pares toda esta bolsa está llena de audífonos True Wireless Stereo me puse al corriente con alguno de tus capítulos y escuché que decías que estabas harto de probar audífonos hasta que llegaron los WF1000XM4 de hecho los que estoy usando más seguido son los Hammerhead de Razer los RGB uff que delicia de sonido tienen suenan súper bien y aparte son RGB así que de nochecita eres una discoteca andando la verdad es que superaron por mucho mis expectativas son tienen cancelación de ruido activa escuchas el entorno tapando el audífono derecho lo tapas con la mano y se escucha el entorno tiene LDAC aptX claro es compatible con el DAC que buenísimo eso tiene DSE también el software para empujar el algoritmo funciona totalmente con la aplicación de Sony como los M4 analizan la oreja también ah que bueno eso te toman foto a la oreja para subirle a la nube es buenísimo cuántos serumen tiene ese señor tiene 32% entonces la verdad es que o sea si no tienes o no tuviste la posibilidad de probarlo y yo se los recomiendo a tu público de verdad si no se quieren gastar el doble en los M4 esto es una buena opción de verdad es una buena opción gran punto repite repite las siglas del equipo no XB o XV 900N ah ok en el Perú esos audífonos los venden en centros comerciales tiendas por departamento ah ya ok 799 soles más o menos unos yo los compré aquí en Amazon México por 140 dólares estás al costado de Estados Unidos pero acá tenemos que esperar a que llegue Cristóbal Colón en su barco para dejarnos fruta acá está más o menos está más o menos acá hay que esperar un poco Amazon yo sufro un poco porque soy usuario de iOS entonces lo más que me entrega mi teléfono es el AAC y lo escucho con Master en Tidal pero de todas maneras creo que creo que podría mejorar la experiencia entonces estoy buscando ahora algún reproductor LDAC con Android y voy a hacer la prueba ahora con los audífonos y con él dale dale ya nos contarás entonces cómo te va con ese equipo gracias por compartirlo entonces la recomendación está ahí XB900N Extra Base es línea BWH por cierto también cuenta con entrada USB-C funda de transporte pesa 254 gramos no tiene resistencia al agua ojo sí cuenta con un Bluetooth no ha obrado la versión de Bluetooth aquí en la página de Specs cuenta con NFC también duración de 30 horas integra la posibilidad de interactuar con el asistente de Google y con Alexa carga rápida también 10 minutos de carga 60 minutos de tiempo de reproducción y a ver acá está unidad de diafragma 40 milímetros el driver tenemos DSE así que vas a empujar el algoritmo de compensación a la reducción de ruido respuesta en frecuencias de 20 Hz a 20.000 Hz y también llega a los 40.000 Hz cuando activamos el DAC está bueno ahí tenemos entonces una buena sugerencia los BWH XB900N vamos a prender el micrófono a Lucio que ha estado escuchando toda esta conversa también pasivamente con la manito arriba Lucio Luz ¿qué hace usted? ¿cómo está? Lucio ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Extrañándote por tu gripe que te da muy seguido Sí en verdad sí estoy un poco débil pero Jesús quería hacer una consulta yo recién me comproba hace una semanita unos audífonos Sony WH1000XM4 de Sony justo lo que estábamos hablando y esos audífonos no vienen con cargador entonces como recién están no no si viene con cargador el cargador para el adaptador el adaptador a pared ah bueno pero ese era mi porque es una inversión carita entonces yo tengo mi adaptador el que usa el A71 que es carga rápida de 25 watts si lo cargo con eso no hay ningún problema ni pisi ni dile nomás si si tranquilo el equipo aguanta todo no hay ningún problema además que como tiene carga rápida también los WH1000XM4 no va a haber ningún problema en adaptarse al voltaje recuerda que estos tienen un procesador QN1 y el procesador también administra la energía y la carga que tal te va con los audífonos te gusta como suena o no ya descansando todo me gusta escuchar música son excelentes sí obvio bueno de hecho costaban menos cuando tú las has comprado seguramente a 1299 o 1399 pero en un momento estaban 859 en Perú estaban baratazos pero han vuelto a subir ahora por seguramente el nuevo stock pero si te gusta que bueno con tarjeta de crédito del banco continental se puede pagar ah bueno empezamos con los chermis armadas sin intereses ajá otra consulta otra consulta antes que me olvido ahí veo que se puede también adaptar a los oídos también esos teléfonos se toma foto o algo así sí de hecho también puedes tomar registrarle la foto a tus oídos porque lo que hace la aplicación es a través de esa foto optimiza el sonido de hecho en la review nosotros bueno cuando tuve el equipo a prueba de hecho si estás viendo la transmisión en video te vas a dar cuenta que hay una fotito ahí con mis orejotas y esto le tomas una foto a tus oídos al oído izquierdo al derecho la máquina te dice muévete gira a la izquierda la cabeza para ubicarte bien y esa foto se guarda en la nube de Sony en tu cuenta para que tú puedas luego con si restauras el equipo si te compras uno nuevo bajar los oídos y configurar el audífono a tu medida nuevamente sin necesidad de hacer todo este proceso no estoy muy seguro si realmente cambia la experiencia pero yo lo hago igual cuando bajé cuando probé los WF volví a bajar mis oídos también porque podía así que no todo bien dale un abrazo y disfruta tus audífonos oye que son unos fierrazos en verdad muy bien Alfredo ha vuelto a levantar la mano me parece a ver vamos a abrir el micrófono mientras si doctor hace tiempo no leí esta reseña que dije sobre estos audífonos ahora si me escuchas ya llegué a mi casa que pasó ah que bueno vaya lo que te preguntaba en el carro justo están hablando de los audífonos ya no sé si has escuchado los Tronsmart la marca Tronsmart en específico es Tronsmart Apollo Ball ya yo he googleado y es de procedencia china como todo en el mundo hijito partes el planeta en dos y es hecho en china consulta ah pero ya ok ya 140 ya veo el precio y digo ay ya escúchame yo tengo un Redmi Note 9S está más o menos y estos estos Tronsmart que yo te digo tienen aptX el código como saber como saber si mi equipo en Redmi que te he mencionado tiene el Redmi 9S si soporta es el código a ver lo buscamos a ver entrando a GSM Arena vamos a ver las specs de el 9S nos movemos de costadito tiene A2DP y nada no tiene ahora yo curiosito como soy he googleado y hay unas opciones de desarrollador ya donde me indica los pasos y he encontrado el código aptX el código el código lo puedes activar por desarrollador dale click a compilación 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 abre ahora ustedes un desarrollador es conforme es lo más fácil del mundo o sea si lo puedes destrabar a través de desarrollador y te sale la opción y tú puedes establecer el código deca ahí no hay ningún problema porque lo están haciendo por desarrollador no pasa nada debería aguantarlo y ahora bueno una vez he hecho eso si es que bueno si es que liga este escuchaba también que no lo aprovecharía si porque si no tienes digamos contratado Tidal o digamos plataformas que soporten música o sea archivos de alta calidad si claro o sea si vas a poner un mp3 bajo a youtube pues no te va a servir de mucho la última spotify en este año o el próximo va a poner esta esta archivo si spotify high five debería estar llegando finales de año a mercados selectos ojo no a todos mercados selectos y no sabemos todavía si lo va a incluir en el plan premium o lo va a ofrecer aparte como un plus al plan premium no hay planes todavía seguramente en octubre noviembre ya tendremos novedades pero de momento spotify no ha dicho absolutamente nada sobre esta incorporación al mercado de high five como si lo ha hecho por ejemplo apple que ya lanzó su nuevo servicio claro mira lo que mencionó el compañero que me antecedió el de doble h x b900 n acá estoy viendo en la imagen que es de diadema si 40 microtras jesús audífono no no ese modelo no audífonos con diadema has usado a lo largo de tu trayectoria sabes por qué te consulto porque quisiera saber yo usé unos sony pero unos hace muchísimo tiempo pero me calentaban mucho la oreja las esponjas no sé si pasará esto con la mayoría de los de los de diadema no en verdad va a depender en verdad de la presión de la vincha de toda esta parte de aquí ahora la parte que aloja el oído está más espaciada tanto en Bose como en AKG como en Sony le dan un poco de ingreso sin problema mira los mismos FreeBuds Studio de Huawei los mismos FreeBuds Studio de Huawei te dan también un espacio así que por ese lado no vas a tener ningún problema igual yo te diría que vayas a una tienda como hay un montón en Lima ahora que pruebes audífonos de diadema para que sepas realmente si ha cambiado mucho tu percepción con los años con los modelos actuales eso a mí me ayudó mucho también y con eso vas a poder decidir mejor tu siguiente compra en temas audífonos hay que saber escoger también y más más que la marca depende mucho que te guste escuchar y si suena bien en el audífono que quieres pues todo bien Giyo te acabo de abrir el micrófono y creo que contigo termino porque estamos volando en tiempos Giyo está o no está Giyo Giyo a la una aló Giyo a las dos aló y si no ahí está cómo estás Giyo escúchame todo bien cuéntame quería comentarte el tema de que ahora tú sabes que este mes de septiembre pues todas las presentaciones desde al parecer bueno Apple presenta y Google creo que también presenta no Google ahora presenta en octubre 26, 27 de octubre ah mira la movieron mira este mes están Apple Red Magic Xiaomi el 15 y Microsoft el 23 como te comentó el igual que tú yo bueno soy usuario de Android pero me gusta mucho Google yo tuve un Nexus 6P y tuve un el tuyo el 3XL y este el 3XL tengo el 4A uy que tal yo me quedé con las ganas de ser es un gama media es un gama media es se comió es un gama media interesante obviamente su fuerte es el sistema operativo pues no para mí yo 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 la foto si el software es todo pero este como se llama no me convence que la fe me acabas de decir en serio la foto es un pixel yo te tomo fotos pues de familiar ¿no? de amigos reuniones la sinceridad de todo está bien está bien está bien por eso por eso existe Red Magic Leon y Black Shark y estos teléfonos que no tienen cámara pero bueno a ver estaba con la con el no sé si seguir con Android porque yo era muy Android trataba un S4 el Samsung ya me pasé a mi primer iPhone que fuera los los que vinieron con Lightning el Apple 6 Plus el grande el primer grande que salió el que yo me acuerdo el primero que vino con Lightning fue el 4S o el 5 uno de los dos el 6 pantalla grande ah ok 6 a mí me gustó mucho porque es un factor interesante entonces yo era bien anti Apple yo era todo crackeado ponía ROMs y todo hasta que claro hasta que pruebas claro maldito estado opresor Estados Unidos Yankees de miércoles vas a Disney y te bajas el lompa o sea es normal eso pasa porque no lo dice desde el lado del desconocimiento ya cuando te das cuenta realmente que es un producto completo mi primera paso a lo oscuro fue con el iPad mini primera generación tu veo no 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 pero no es lo mismo que un teléfono es un sistema operativo ¿me entiendes? si yo también yo también empecé a usar iOS con un iPad pero me di cuenta en un momento que no podía usar el iPad en la calle y dije debe ser chévere usar esto con datos en la calle y guardar en tu bolsillo pero solamente tuve un iPhone una vez el iPhone 7 tuve un iPhone 7 y después ya he ido probando algunos pero si iOS siempre va a ser una sólida roca yo uso portátiles yo uso PDA UMPC Samsung ala miércoles ok tú eres chatarrero el 3X yo estoy más o menos un poco dale comer al perro entonces este en conclusión estoy por regresar Apple estoy ahorita con el 4A estoy con el no le he puesto el meta del 12 estoy con el 11 el último el Android y no mira lo tuve ya desde noviembre que salió hasta ahorita y no 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 ah el 5G tienes si perdón el 4A normal el 3XL hasta que murió antes del XL tuve el el 6P murió si el de Huawei y ahora me lancé por ese entonces dije ahora que este va a venir amigos en octubre para acá estoy a me voy para el mini el iPhone 13 el mini si ya te digo algo no te quiero no quiero frustrar tus planes pero no estoy muy seguro de que el equipo se venda inmediatamente después del anuncio entenderás que hay una escasez de procesadores a nivel global y que incluso ya se ha reportado que el Watch 7 va a demorar en llegar posiblemente también haya demora y problemas de stock con el iPhone 13 en todas sus categorías lo van a presentar seguramente este 14 de septiembre pero eso no significa que lo vayan a empezar a vender inmediatamente como suele ser Apple que lo vende una semana después del anuncio yo creo porque es una suposición que se van a ir a finales de octubre o inicios de noviembre con el teléfono claro más o menos sí más o menos pero ya no sería por un tema estratégico sino sería por un tema de necesidad por la escasez de semiconductores y por todos los problemas que eso ha generado así que yo te diría que calcules bien tu tiempo por lo de alguien viene me trae el teléfono porque ojo estoy disparando tres balas al cielo a ver si me bajo un pato pero yo creo que el teléfono va a llegar en noviembre que se va a empezar a vender en noviembre tiene que venderse antes de Black Friday pero no creo que no creo que lo veas ni la primera ni la segunda semana lo dudo mucho con mi 4A pensó que era submarino y murió me duele me duele escuchar esas cosas a mí no me van a escuchar nada ahora está pensé que había chorreado un lapicero un lapicero en la pantalla nunca me había sucedido con ninguna sí le dio ganeurisma no se lee nada sí sí ok nada no que se va a leer viejo pobre está ahogado está con los pulmones llenos de agua tú tenías he resucitado y estoy con ese pero no jala jala no que va a jalar si a la justa tiene ayo es que 12 y yo recibió no recibió 12 creo que ya está el golden master creo que que sigue va a ser el golden master sí ayo es 15 ese aguanta hasta el 6 plus pensé que había llegado hasta ayo es 12 pero no ya está ok perfecto pero con esa con esa pantalla claro es más chiquita que un maní aparte son más más portable para mí para bolsillo más fácil para llevar no sé ya no se ya no se siente en el bolsillo ese teléfono es como lo es como los plegables yo soy mucho de apple apple mini el ipad mini perdón ipad mini el ipad mini el ipad pro yo uso esos dos como de batalla entonces yo necesito un un iphone un pro max sí pero pero no un pro max un iphone de todas maneras es muy grande sí claro me me